Gracias, buen día. Gracias, doctor. Estamos ya revisando la conexión en vivo, entonces en un momentito empezamos. Ahí está Isabel Peña, que nos está apoyando con toda la parte. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. A lo que indique el sol, estamos todos listos. Muchísimas gracias, doctores. Estamos nada más esperando la conexión en nuestras redes. En unos minutitos empezamos. Va a ser primero el video de la secretaria Cloutier y después va a hacer usted. Si está de acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Sí. 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 Gracias. 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 Buenos días. ¿Qué tal? Tú me dices cuándo comenzamos entonces. Gracias. 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 Bienvenidos a todos. Agradecemos su paciencia. Estamos revisando una cuestión técnica para poder hacer la transmisión en vivo. Les agradecemos a todos los que ya están conectados y les pedimos por favor su amable paciencia. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Isabel, ¿ya se estará resolviendo esto? Sí, estamos. Al parecer hay una situación de conexión entre CIMIT y Comunicación Social de la SADER. Nos disculpamos enormemente y ya lo están revisando. Sin embargo, esperamos poder comenzar a la brevedad. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, secretario? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, secretario. Muy buenos días. Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí. Sí, yo creo que vamos a tener que empezar con el video de la Secretaría de Cultura para no retrasar más el tiempo. Muy bien, entonces comenzamos. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar el Foro Nacional Seguridad Alimentaria y Cambio Climático. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Oficina de Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, de la Secretaría de Economía con el Acompañamiento del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA en México, la Iniciativa Climática para el Clima y la Red de Soluciones al Desarrollo Sostenible, México-UNAM, a través del Foro Nacional Seguridad Alimentaria y Cambio Climático, buscan exponer la diversidad de los sistemas productivos y su contribución con la alimentación de la población en un contexto de cambio climático, donde se pongan en manifiesto los retos que enfrentan al sector agropecuario, agüícola y pesquero, y acciones para impulsar la producción de alimentos saludables, accesibles y asequibles en México. Para este propósito, el foro abre un espacio de diálogo y análisis entre expertos y líderes de opinión de organizaciones y entidades relacionadas con el sector agroalimentario. El Foro Nacional Seguridad Alimentaria y Cambio Climático se transmite en vivo en las redes sociales de Facebook y YouTube de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Agradecemos a todos los asistentes y participantes de este foro que mantengan sus micrófonos apagados durante las presentaciones e intervenciones de los expertos invitados. Para iniciar la jornada de trabajo del primer día del Foro Nacional Seguridad Alimentaria y Cambio Climático, invitamos a la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo, a que nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante con la transmisión de video. El Foro Nacional Seguridad Alimentaria y Cambio Climático cobra real importancia y especialmente en estos momentos cuando tenemos temas de clima y también alimentarios. quiero agradecer también a los demás convocantes al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, al Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Red de Desarrollo Sostenible. Este foro, como bien decía ya, es muy importante para nosotros, pues responde a las necesidades urgentes que vivimos en un contexto como el actual. Como sabemos, la seguridad alimentaria es una de las prioridades del presidente López Obrador y la situación económica que se vive a nivel mundial obliga a tener las reflexiones pertinentes de las cuales hoy escucharemos las responsabilidades que tenemos en la Secretaría de Economía en materia de producción, consumo y comercio interior y exterior nos llaman a tomar cartas en este asunto. Por eso, en conjunto con otras instancias del Gobierno de México y el sector privado, estamos trabajando para que en los próximos años contemos con las condiciones y la capacidad de producir lo que más nos haga falta, cuidando siempre que llegue primero a las poblaciones que más lo necesitan. Como parte de este trabajo, tenemos que cuidar que la prosperidad económica no dañe la sostenibilidad ambiental, sino por lo contrario, que la promueva. Y por eso este foro explora los vínculos entre la seguridad alimentaria y el cambio climático. Tenemos que seguir explorando formas de producir y consumir que nos permitan crecer de manera sostenible e incluyente y así poder cumplir también con los objetivos de la Agenda 2030. En el foro se tratarán los asuntos de seguridad y soberanía alimentaria, producción agrícola, pecuaria y pesquera sostenible, así como productos de alimentación saludable. Todo desde una perspectiva de inclusión, poniendo siempre la atención a lo que sucede en nuestro país y colocándonos en el ámbito global. Felicitamos una vez más y agradecemos el trabajo de todos los aquí presentes por hacer posible este foro. Y como siempre, desde la Secretaría de Economía y desde la Agenda 2030, seguiremos impulsando todas las alianzas multiactores que sean necesarias para trabajar en el presente y al mismo tiempo sembrar en el futuro para no dejar a nadie atrás. Enhorabuena y mucho éxito en el foro. Agradecemos el mensaje de bienvenida de la Secretaría de Economía, Tatiana Crudier Carrillo. Ahora invitamos al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, que nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, señor Secretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Sol. Y muchas gracias a todos ustedes participantes en este importante foro, el Foro Nacional de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático. Agradezco las palabras de la Secretaria Tatiana Crudier. Ella y un servidor, junto con nuestros equipos, logramos esta convocatoria para este importante foro, de modo que es la oportunidad para que le pueda dar las gracias, participadas por sus intervenciones, por sus recomendaciones, sobre todo sus aportes a este importante tema. Ya se han señalado las instituciones que también en forma activa y proactiva han venido apoyándonos en la realización de este foro, y yo les reitero nuestro agradecimiento. Lo que vamos a hacer, y este es un espacio de diálogo y es un espacio de análisis en tiempos muy importantes para el tema que nos juntó específicamente, cómo vamos a garantizar la producción de alimentos en una situación coyuntural tan compleja, tanto para México como para el resto del mundo. Y no es menor lo que estamos enfrentando, porque lo que se ha venido agregando a la ya complicada situación que padecemos de una pandemia del COVID-19 que no terminamos de superar, ahí se agrega desafortunadamente una conflagración bélica entre Rusia y Ucrania, que trae como consecuencia un impacto en la producción de alimentos y también particularmente la producción de fertilizantes. De modo que estamos en una situación compleja, crítica, como ya todo el mundo lo sabe, pero vale la pena hacer una reflexión y compartir nuestros puntos de vista, a ustedes que son expertos en esta materia, para que podamos no solamente abonar a las potenciales soluciones de esta compleja situación, sino también ir abonando a su vez para que podamos enfrentar esta problemática en el próximo futuro. Quiero señalarles que tuve, yo diría, la honrosa oportunidad de participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace aproximadamente tres semanas en las Naciones Unidas en Nueva York, donde este tema fue motivo de esta convocatoria para discutir en el contexto global los impactos de la situación que impera en el mundo en términos de la seguridad alimentaria, y en ese contexto hubo intervenciones muy importantes respecto a lo que se anticipa, se vaticina para el próximo futuro. Indudablemente estamos claros de que el impacto que se ha generado a raíz de esta intervención, de esta invasión de Rusia a Ucrania, está trastocando la seguridad alimentaria mundial. Claramente algunos países padecerán más que otros de esta situación, porque son dependientes de la importación de granos, específicamente trigo, en alguna proporción de maíz, para los países, algunos de ellos, identificados en el continente africano y también asiático. La situación que prevalece y que no tiene viso de solución en el corto plazo, tendrá un impacto cada vez más significativo el próximo año. ¿Por qué? Porque hay inventarios aún de granos en algunos países, algunos países productores de estos cereales están en condiciones de poder ofertar estos importantes insumos alimenticios durante el presente año. Una de las, yo diría, las conclusiones importantes que surgen de esta reunión del Consejo de Seguridad, convocado por el presidente del Consejo de Presidencia que le correspondió a Estados Unidos, fue el de, por razones humanitarias, permitir la exportación, o sea, poder sacar de las bodegas, de los silos de Ucrania y de Rusia, los granos ahí almacenados en ese acuerdo, donde finalmente se llega y se vislumbra la posibilidad de poder contar con esos importantes inventarios de cereales, que podría evitar una catástrofe aún mayor para el próximo año. Igualmente, se acordó permitir o evitar que el embargo a Rusia pudiera no poder contar con su aporte en los fertilizantes de mucha relevancia y en una proporción muy importante para las agriculturas de muchos países de los próximos ciclos agrícolas. Estos escenarios entenderán que impactan y trastocan el equilibrio de la disponibilidad de alimentos a nivel mundial. Como ya señalé, algunos tendrán mucho más efecto negativo que otros, pero al final de cuentas el poder no contar con una importante proporción de estos cereales, que puede ser entre el 25 y el 27 por ciento, va a generar problemas de abasto y, como ya indiqué, y como todos ustedes saben, también problemas de incrementar la hambruna en algunos países, que ya las Naciones Unidas, particularmente la FAO, ha venido anunciando. Si a esto, si a esta situación ya de por sí crítica, agregamos los impactos imponderables del cambio climático, la verdad es que se presenta una situación donde no podemos anticipar sus impactos y consecuencias en el corto plazo. La situación que prevalece en el mundo, particularmente lo relacionado con temperaturas extremas, nuevas plagas y enfermedades, o algunas de ellas más virulentas, como la influenza aviar de alta patrocinicidad, o la peste porcina africana, que se ciernen en el contexto mundial como amenazas latentes, permanentes, y que desbastan la capacidad productiva de la agricultura o de la porcicultura, también son amenazas que están ahí y que ya en algunos países han generado severos impactos. lo que viene a agravar la situación en lo que consideramos estos impactos del cambio climático en nuestra agricultura. y en algunos países más que en otros, los problemas de la disponibilidad de agua, los problemas de los incendios forestales, los problemas de temperaturas extremas, abonados adicionalmente con estas nuevas amenazas de plagas y enfermedades, pues ponen en riesgo la estabilidad y la seguridad alimentaria mundial. En nuestro país se han venido tomando medidas y parece ser, no sé cuál sería la opinión de todos ustedes, pero creo que es importante señalar que da la impresión que nos anticipamos a esta problemática, porque algunas de las recomendaciones que se hacen por agencias de las Naciones Unidas es de proveer recursos económicos para que la gente más pobre pueda comprar alimentos. Esto se ha venido haciendo desde el inicio de esta administración y vale decir que los programas de orientación social hoy día efectivamente tienen una proporción alta de este destino. Nuestro programa, por ejemplo, de producción para el bienestar, que aporta recursos económicos a las familias más pobres de la sociedad rural, les provee recursos que les permiten paliar el alto costo de los alimentos y de esa forma atender sus demandas alimenticias. También el tema de los fertilizantes, como saben, se ha venido incrementando en razón de sus resultados la oferta de fertilizante gratuito a pequeños productores, muchos de los cuales son de autosuficiencia, de autoconsumo y de esta forma atender a nueve estados en una superficie de 800 mil hectáreas y un número de beneficiarios de alrededor de 700 mil agricultores y agricultoras permite en el corto plazo una respuesta para la autosuficiencia alimentaria. Por otro lado, otra medida importante que se tomó oportunamente fue el de levantar una tasa compensatoria que existía para el costo de la importación de sulfato de amonio. Un fertilizante que si bien tiene menor proporción de nitrógeno, más o menos 21%, comparativamente con la urea, que es alrededor del 46%, tiene azufre y beneficia a la agricultura comercial. Entonces, por un lado, atendemos la agricultura de autosuficiencia, pequeños productores a través del programa de fertilizante para el bienestar, pero también, por otro lado, igualmente se ha reducido sustancialmente el costo del sulfato de amonio y casualmente la próxima semana recibiremos dos barcos, dos buques con sulfato de amonio importado para la agricultura comercial. Son medidas muy, muy de corto plazo porque, como bien el presidente anunció el día 5 de mayo, estas medidas serán con el objeto de contrarrestar la inflación y que deberemos de analizar sus beneficios y sus impactos antes de terminar este año. Lo menciono porque hay que tomar acciones como lo están haciendo otros países de diferente forma, pero al final de cuentas de lo que se pretende, de lo que se trata y es motivo en mucho de la discusión que ustedes habrán de tener en este foro nacional respecto a cómo paliar, cómo mejorar las capacidades, las condiciones, sobre todo cómo contrarrestar los impactos del cambio climático en un año o en un periodo de nuestro desarrollo que hace converger factores que anticipan problemas muy serios para la producción de alimentos. De ahí que es muy importante lo que ustedes dialoguen, lo que ustedes propongan y finalmente concluyan respecto a este foro nacional de seguridad alimentaria y cambio climático, será importante también revisar los avances de esta estrategia de contención de la inflación y también en forma muy importante lo que se anticipa para el próximo año. Si bien hay inventarios de granos y fertilizante en muchos países, estos se agotarán antes de concluir el presente año. De ahí que se anticipa de no tomar medidas, se anticipan consecuencias muy serias para el mundo el próximo año. Yo no veo y no sé cuál será la opinión de ustedes, visos de solución a esta conflagración entre Rusia y Ucrania. De ahí que tendremos que extremar nuestras capacidades productivas, siempre tomando en cuenta los impactos ambientales y sobre todo incorporar a todos, como decía la secretaria Cloutier, que nadie se quede atrás. Este es mi mensaje, esta es mi recomendación de mucho que descansamos en sus intervenciones y sus recomendaciones. Son personas preparadas en los temas, son personas expertas que nos ayudarán a analizar con mayor rigor las consecuencias de esta crisis que estamos padeciendo y que sin duda entre todos podremos buscar alternativas de solución. Hay soluciones claramente de corto plazo, algunas de las cuales he compartido con ustedes, pero otras tendrán que ser analizadas en el mediano y en el largo plazo. Y esas, al final de cuentas, son las que nos darán este nivel de autosuficiencia alimentaria a la cual México aspira. Pues muchas gracias por la oportunidad de poder compartir estas reflexiones con ustedes. Muchas gracias anticipadas por los aportes que sabrán y que espléndidamente compartirán con nosotros. Y le daremos con atención, seguimiento a lo que ustedes propongan y lo que se derive de este importante foro. Estaremos al pendiente y nuevamente tengan un excelente día, un excelente día de comentarios y discusión y atenderemos con mucho gusto lo que derive de esta convocatoria. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos de World Food Safety Day, que se conmemora cada 7 de junio, celebramos este día con la realización del Foro Nacional Seguridad Alimentaria y Cambio Climático, que busca distinguir los nuevos desafíos en la transformación de los sistemas de producción alimentaria en producciones sostenibles, resilientes e incluyentes en el contexto actual del cambio climático en México. Para iniciar el bloque 1, Seguridad y Soberanía Alimentaria desde una perspectiva global, me gustaría invitar a todo el público que está unido aquí en este foro a una dinámica con todo, que es que nos, para conocer su opinión, la cual es muy valiosa para nuestros expertos conferencistas. En la caja del chat de Zoom y de YouTube, ustedes encontrarán el enlace para entrar en una herramienta que se llama ajaslides.com, diagonal maíz, la cual pueden accesar desde cualquier buscador, desde su computadora o desde su celular, o también a través del QR que aparece en la pantalla. La pregunta nos ayudará a realizar una rápida reflexión acerca de lo siguiente. Al pensar en seguridad alimentaria ante los retos del cambio climático, qué palabra le viene a la mente. Vamos a esperar el resultado de la dinámica. Esperemos que ustedes se puedan conectar a esta plataforma que se llama ajaslides.com, arroba, perdón, diagonal maíz. Y ustedes la pueden encontrar en su caja del chat. Directamente pueden ir al enlace y se pueden conectar desde cualquier buscador, desde su celular o desde su computadora. Y la pregunta es, al pensar en seguridad alimentaria ante los retos del cambio climático, qué palabra le viene a la mente. La liga es http, dos puntos, diagonal, diagonal, ajaslides.com, diagonal maíz. Muy bien, ya están apareciendo aquí todas su participación y las palabras que están sobresaliendo son resiliencia, sustentabilidad, resiliencia. Hay muchísimas otras palabras, agricultura, agua, hambruna, disponibilidad, cambio climático, degradación, prácticas sustentables, desinterés, preocupación, alimentos. Pero las palabras que sobresalen son sustentabilidad, resiliencia, suficiencia, urgencia, falta de lluvia. Guau, tenemos 360 personas conectadas por ahora. Les agradecemos a todos su amplia participación. Sustentabilidad viene siendo la palabra más recurrente entre toda la audiencia. Resiliencia también, agricultura, bienestar. Y siguen llegando muchas otras palabras, alimentos orgánicos, gestión de procesos, desafíos, innovación agrícola, sanidad, excelente. Y la palabra que sobresale ante todo, sustentabilidad y resiliencia. Pues muchísimas gracias por su participación a todos ustedes, por esta amplia reflexión. Bueno, es una es un comienzo para iniciar el bloque uno, seguridad y soberanía, soberanía alimentaria desde una perspectiva global. Daremos la palabra a los distinguidos expertos, quienes tendrán 10 minutos cada uno para su presentación. Seguido por un espacio para preguntas y, si el tiempo lo permite, también para atender preguntas del público. Damos la palabra a nuestro primer conferencista invitado, Bram Goberts, director general del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT. Quien nos hablará acerca del tema seguridad alimentaria, un legado convertido en un desafío para la paz, prosperidad y empoderamiento. Adelante, doctor Bram, tiene usted el micrófono. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a todos los presentes. Quiero agradecer, por supuesto, la secretaria Tatiana por sus muy importantes palabras al arranque de este encuentro. Bueno, seguidos por las palabras de la cabeza del sector, el secretario Villalobos, quien siempre ha tenido la seguridad alimentaria a partir de acciones concretas en mente y lo confirma también el día de hoy. Por supuesto, saludo a mis amigos y compañeros aquí conectados, especialmente el representante de la ICA. Voy a también la representante de la FAO. Muchas gracias por ayudarnos o por estar presentes. Y, por supuesto, por último, pero no por ello menos importante, saludo muy cordialmente a Sol Ortiz, quien fue la inspiradora atrás de todo este esfuerzo. Sol, gracias a ti y tu equipo por siempre estar en el momento adecuado, con la información adecuada para el bien del campo de México. Y del mundo. No tomaré más tiempo, pero más bien si podemos dar la siguiente diapositiva. Creo que tenemos un reto enorme en este momento que tenemos que atender en varias conversaciones. Como bien lo mencionó también el secretario, donde él participó en la reunión de seguridad. Y es importante resaltar que esa reunión de seguridad de la ONU es la primera vez en la historia de México que un secretario de Agricultura participa en la reunión de seguridad de la ONU. Entonces, creo que no podemos subestimar la importancia de reconocer la importancia de la seguridad alimentaria como una parte de seguridad nacional, internacional, de una parte común, una parte de bienestar social y seguridad social. En este sentido, parece que el reto es más complejo que nunca. Algunos de ustedes que estuvieron con nosotros en el 2008, cuando mismos índices de inseguridad alimentaria empezaron a estar evidentes, eso terminó en grandes impactos en el norte de África con la revolta de la primavera y muchas de las guerras que hoy en día todavía vemos las secuelas de las mismas. Parece que este reto es aún más grande, no solo es un reto de cambio climático con temperaturas altas en las zonas productivas como la India, combinado con el tema físico de la interrupción de las cadenas de producción por el conflicto bélico en la zona de Ucrania. No obstante, quiero dar algunos mensajes de esperanza. Nunca en la historia hemos estado enfrente de una crisis como esta, con la cantidad de datos, información e innovaciones para poder generar una respuesta a la misma, si así lo deseamos. Al mismo tiempo, tenemos al alcance desde México una red de presencia en todos los países donde el maíz y trigo es un importante cultivo. A través de la red de CIMIT y sus colaboradores tenemos presencia en estos países productoras. Si lo combinamos con la red del IICA en América, podemos realmente incidir en acciones inmediatas. Inmediatas, inmediatas, porque si hay algo que está claro, es que este es un problema no solo de México, pero un problema encadenado de múltiples países y factores. 70% del trigo en el mundo y 50% del maíz proviene de las investigaciones de México a través del CIMIT y sus colaboradores. Y esto creo es un llamado importante para entonces la trascendencia de la responsabilidad del país en este momento, tomando especialmente trigo como uno de los cultivos que está provocando esta crisis que estamos viviendo. La crisis, y quiero resaltarlo, el impacto de la crisis sería en este momento mucho más grande si no fuera por la inversión que México y socios como Estados Unidos han hecho contundentemente en la investigación agrícola. Y estas inversiones dan un retorno sobre la inversión de trigo entre 73 y 103 pesos por peso invertido y de maíz entre 22 y 35. Lo opuesto también es cierto. El impacto de esta crisis hubiera sido menor si las inversiones en investigación, en nuevas formas de producir, en nuevas semillas resistentes a sequía habrían sido más contundentes al nivel de que se requiere para generar esta estabilidad. Esperamos, siguiente por favor, que la crisis que actualmente estamos viendo sea la invitación para poder responder contundentemente a la crisis y no solamente atender los síntomas que estamos viendo, pero más bien poder atender las reales causas que están abajo. ¿Cómo le hemos hecho por ello a este último lanzamiento de generar una coalición de acción público-privada que llamamos Agricultura para la Paz? Siguiente por favor. En este sentido, vemos hoy que el mapa del hambre que fue liberado en mayo del 2022 en el Outlook, que es un importante documento que invito a que revisan y podemos ver que las personas con hambre van avanzando y están llegando a un récord histórico que no habíamos tenido en los años pasados. Siguiente por favor. En este sentido, tenemos al mismo tiempo el índice de la FAO que está indicando aumentos de precios de alimentos, de granos muy importantes. Siguiente por favor. En este sentido, sabemos que esto está provocado y vemos aquí la complejidad de las exportaciones mundiales de trigo. Las exportaciones mundiales de trigo, los cinco exportadores más importantes incluyen Rusia y Ucrania. Entonces, seis millones de hectáreas de trigo han sido cosechados, pero su grano está atrapado en el conflicto bélico y no puede salir en este momento hacia el mercado. Este grano normalmente va hacia Medio Oriente y Norte de África, países que de por sí ya están muy inestables. Entonces, aquí tenemos dos impactos que tenemos que visualizar. Está el impacto por un lado del grano físicamente, que no va a llegar a los países donde normalmente llega, y esto provoca un calentamiento del mercado, porque los países están buscando granos de otros lados, y entonces esto aumenta el precio. Este aumento de precios se refleja en alimentos más altos y se refleja también en costo de alimentos más altos, lo cual vemos está ya provocando un incremento de la migración desde Centroamérica. Entonces, por ejemplo, hacia México. Entonces, las medidas que estamos tomando tienen que ser inmediatas para, por un lado, poder contrarrestar este precio, sacar el grano de Rusia a Ucrania, el CIMIT, ni muchos que están en esta llamada, tienen expertise ni pueden apoyar esta medida. La otra parte es, como bien dijo el secretario, ir preparándonos para el siguiente ciclo. Y la preparación para el siguiente ciclo, para poder producir los alimentos, tiene de nuevo dos aspectos. Rusia también es el productor, junto con Ucrania, más importante de fertilizantes. También para prepararnos para el siguiente ciclo, necesitamos rápidamente difundir las prácticas que generan más grano por unidad de fertilizante. Y esto incluye sensores, utilización de mapas de fertilidad, poder informar bien a los productores, quizás tomar decisiones que en las zonas de alta productividad, como Sinaloa, Sonora, Bajío, vamos reduciendo uso de fertilizantes, porque hay un esfuerzo sobre fertilización. Podemos unos pocos ciclos con menos fertilizante en estas zonas, no va a afectar mucho el rendimiento y lo que sobra poderlo llevar a zonas que van a tener falta de estas fertilizantes. Por supuesto, aprovechar para promover fertilizantes orgánicos, para hacer una fertilización integral. Por otro lado, en los siguientes 12 meses, tenemos que diseñar con países como México, con países como Egipto, etc., nuevas formas de ver la producción de alimentos en los países. En este sentido, bajo un paradigma de resiliencia, tenemos que tomar diferentes decisiones que bajo un paradigma de eficiencia. Siguiente slide, por favor. A lo mejor era eficiente para los países aquí indicados, que son los 10 principales importadores de trigo de Ucrania y Rusia, era más eficiente importar este trigo en lugar de producirlo localmente. Pero en este momento, tenemos que garantizar dos cosas. El libre flujo del grano que está en el mercado. En este sentido, también un llamado para que el bloquear fronteras, el no dejar salir grano, provoca que sigue escalando este efecto de inseguridad alimentaria. Entonces, estamos asegurando que el grano que está puede circular y puede ser comprado en el mercado. Segundo, estos países, por ejemplo, vemos ahí unos países muy productoras de trigo que podrían producir el trigo, pero lo dejaron atrás por muchos años. Entonces, tenemos que asegurar que el conocimiento de la producción de trigo vaya a esos países. Siguiente, por favor. En este sentido, tenemos retos grandes. Por otro lado, este es solamente un choque, el de Rusia, Ucrania o de la crisis. Como pudiera haber sido un choque de temperatura, lo que estamos viviendo en este momento, de temperaturas altas, que están reduciendo el 30% la producción de trigo. En la India, estimado. Por otro lado, vimos que podía el trigo en China tener afectos del clima, que no vemos que en este momento son menor estos impactos de lo que habíamos esperado. Entonces, estos choques que estamos viendo, el ejemplo del choque del conflicto bélico es simplemente un ejemplo que en el futuro vamos a tener choque tras choque tras choque, pero más bien por cambio climático. Sin adaptación en este sentido, cada grado Celsius que aumentamos, tan solo y sin choque, el trigo, su producción global va a bajar el 6% y el maíz el 7.4%. No tomando en cuenta estos choques que vamos a tener recurrentemente. Siguiente, por favor. Por ello necesitamos generar una resiliencia a los sistemas de producción, porque si no vamos a tener problemas de migración. Siguiente, por favor. Y en este sentido, necesitamos pensar qué futuro queremos construir. Y yo sé que es complejo. Estamos en medio de una crisis y yo hablando de un futuro mejor en los próximos años. Pero es el llamado, siguiente, por favor, de generar los escenarios necesarios. Siguiente, por favor. Para poder no solo responder a corto plazo, pero poder responder en este momento, hacer acciones que tienen impacto en corto plazo, que tienen impacto en mediano plazo y que tienen impacto a largo plazo. Pero las acciones mismas se tienen que desencadenar en este mismo momento, a través de investigación, a través de implementación de acciones. Siguiente, por favor. En este sentido, podríamos aprovechar que el CIMIT envía semillas desde México al resto del mundo y varias de estas semillas son resistentes a la sequía. Entonces, mi llamado es, si hacemos una intervención humanitaria, no solo tenemos en esta intervención que asegurar que las semillas llegan a las zonas que quieren producir trigo, pero que a su vez sean semillas resistentes a sequía en las zonas que son propicias a sequía para que vamos generando resiliencia hacia el futuro. Siguiente, por favor. En este sentido, podemos, siguiente, por favor, aprovechar que tenemos en México un conocimiento de cómo podemos transformar con productores a los sistemas agroalimentarios que tenemos que compartir con otros países. Siguiente, por favor. para en conjunto en los siguientes años a través de este enfoque de los hubs o nodos de innovación poder generar el impacto que queremos. En este momento tenemos en México listo un sistema que puede ser activado justamente para que los pequeños productores puedan producir integrando los programas prioritarios del gobierno. Siguiente, por favor. Para realmente generar un aumento de la producción en México y no tener que importar el grano desde otros lados. Si calculamos costos, siguiente, por favor, no sale caro porque el costo del aumento de hoy importar grano por supuesto se puede inyectar en ese tipo de programas. Igualmente, tenemos estos programas en África. Siguiente, por favor. Tenemos estos programas en esfuerzos con productores. Si podemos tener la siguiente lámina, por favor, en otros continentes como es Asia donde justamente bajamos los costos de producción y el uso de fertilizante con pequeños productores a través del mismo método. Siguiente, por favor. Y, por supuesto, en Latinoamérica donde con nuevas variedades podemos impactar. Más de 300 mil productores listos para ser activados para que en el siguiente ciclo de primavera-verano sí se pueden aumentar la producción de grano. Siguiente, por favor. Es meramente cuestión de activar todos estos puntos que ven ustedes en este mapa que son productores innovadores que están listos para tomar esta tarea y contrarrestar el potencial desencadenamiento de aumentos de precios. Siguiente, por favor. Con esto quiero resaltar también que es importante que se hace a través de asociaciones públicas privadas la compra entonces de este grano que va a estar disponible en el mercado gracias a esta producción de pequeños productores. Siguiente, por favor. Y con ello solamente hago un llamado para que generamos esta coalición pública-privada que podemos llamar Agricultura para la Paz no solo para México pero para el resto del mundo. México lo ha hecho hace 50 años de tomar su responsabilidad y esperamos que México lo haga de nuevo para el país para la región y para el mundo. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimas gracias al doctor Bram Gobert director general del Centro Internacional de Mejuramiento de Maíz y Trigo por su presentación e invitamos a nuestro siguiente ponente. Invitamos a nuestro ponente José Manuel Sainiger Plesa coordinador de la Red de Soluciones al Desarrollo Sostenible México-UNAM quien realizará una presentación general de la red y presentará algunos trabajos en América Latina y México. Adelante José Manuel tiene usted 10 minutos para su exposición. Muchas gracias muchas gracias Isabel muchas gracias a todos los participantes y el reconocimiento por parte de la UNAM y de la red TSDSN México a la secretaria Glutier al secretario Villalobos y gracias por la espléndida participación que acabamos de escuchar del doctor Gobert. Yo voy a dar una panorámica mucho más general de las posibilidades y las capacidades que podemos aportar a partir del desarrollo del conocimiento y de las aplicaciones que de él se deriven por parte de la red de soluciones para el desarrollo sostenible que comandamos entre la UNAM y el TEC de Monterrey pero que además contiene están presentes más de casi 100 universidades distribuidas a lo largo de todo el país. Entonces no sé si me permiten compartir pantalla. Muchas gracias. A ver. Listo. Ya se puede. Ok. Muy bien. Ya la tienen, ¿no? Sí, así es. Entonces vamos a tratar de ver como les decía el apoyo que se puede dar desde la UNAM y desde la red de SDSN de México. Las siglas de SDSN son Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y en la que participan como les decía pues casi 100 universidades de todo el país. esto va a ser una presentación general y luego los especialistas en cambio climático y en alimentación sostenible pues darán ya visiones mucho más concretas y específicas sobre el tema. Bueno, en general en las universidades lo que hacemos es desarrollar conocimiento y ese conocimiento lo que lo que aplica es para identificar las causas raíces de los problemas y proponer estrategias de solución. Los problemas nos los acaban de explicar de manera muy clara y muy contundente las causas raíces también estaban inmersas en esas explicaciones y lo que tenemos que generar entonces son una serie de soluciones a partir de ese conocimiento. Aquí van algunas lo pueden ver en la diapositiva algunas de ellas apoyándose en la generación de datos generar escenarios para el cambio climático a partir de ahí y promover y proponer políticas públicas diseñar intervenciones basadas en el conocimiento proponer nuevas estrategias de mitigación de adaptación al cambio climático identificar estrategias para seguramente la alimentación sostenible etc. Esas son algunas de las muchas intervenciones y acciones que se pueden tomar. De manera perdón ok es que se me queda ya está aquí disculpa ok es que me estaban tapando los letreros los movimientos desde la coordinación de la investigación científica que es la dentro de la estructura de la UNAM es una de las tres coordinaciones junto con la de humanidades y la de difusión cultural que integran las en el caso nuestro los 23 institutos de investigación y desarrollo con cerca de 4.000 académicos investigadores aparte de los académicos investigadores y profesores que están en el sistema de facultades y escuelas bueno pues bien dentro de la coordinación de la investigación y desarrollo está la secretaría de investigación perdón dentro de la coordinación de la investigación científica está de la secretaría de investigación y desarrollo donde lo que hacemos es consolidar las capacidades institucionales y con miras a desarrollar proyectos de carácter prioritario para la UNAM y la nación y desde luego estos proyectos de carácter prioritario derivados de la problemática alimentaria y cambio climático pues son uno de los que nos ocupan más fuertemente en estos momentos dentro de ello tenemos varias actividades en la secretaría y les quiero remarcar estas dos articular redes de colaboración y conformar grupos interdisciplinarios para la solución de problemas esto se refleja en cinco programas universitarios dos uno de ellos es sobre alimentación sostenible el otro es sobre cambio climático muy asociado con estos dos está el de sustentabilidad el de estudios de interdisciplinarios de suelos y el de salud y el programa espacial universitario si lo piensan bien todos estos programas en conjunto apuntan hacia el tema de la sostenibilidad que era una de las preguntas fuertes de las de la respuesta más sentida que se hizo en esta dinámica al inicio de las de las intervenciones y junto con estos programas estamos también empujando la red de soluciones para el desarrollo sostenible que ya les comenté entonces la idea de estos programas es justamente reunir los esfuerzos que pueden estar dispersos en distintas facultades institutos de investigación sobre temas específicos como estos que les acabo de mencionar e integrar esos esfuerzos pero a su vez lo que estamos trabajando ahora es integrar al conjunto de programas porque todos ellos apuntan hacia la sostenibilidad y eso integrarlo con los esfuerzos que se realizan en la red de soluciones para el desarrollo sostenible con la idea de enfocar y ser lo más eficientemente posibles en el uso de ese conocimiento y en la propuesta de las intervenciones que ya son urgentes y críticas en este momento como nos acaban de mostrar en este sentido pues estamos completamente abiertos desde la red y desde la UNAM hacia estas intervenciones en el corto y mediano plazo que tendremos que hacer junto con todos ustedes y nos ponemos al servicio de la Secretaría de Gobierno de Asociaciones Civiles de Industria para trabajar en conjunto de manera intersectorial esto es un poco lo que hacemos que lo van a ver en el programa de cambio climático estamos desarrollando herramientas y estrategias para toma de decisiones para mitigar el cambio climático en el Valle de México estamos haciendo un estudio de cuál es la situación de cambio climático en el 2022 en este año en México por tal difusión para poder acceder que el público en general pueda acceder a los datos y a los escenarios de cambio climático desde el programa universitario de alimentación sostenible tenemos dos seminarios permanentes uno de sustentabilidad y otro del efecto de la pandemia sobre la alimentación sostenible un diplomado y en el pues tenemos atención a temas prioritarios del suelo en México este es un gran problema el 70% de 75% de nuestros suelos están degenerados eso impacta en el por supuesto en la producción de alimentos pero además el cambio climático tiende a agravar este problema entonces la regeneración de esos suelos el uso de técnicas agrícolas y agropecuarias adecuadas es enormemente importante para empezar a mitigar este problema me voy rápido bueno este es el de cambio climático este este programa este proyecto que está forma parte de un pronace conocido está concebido a través del concepto de la penta hélice donde trabaja la academia las empresas el gobierno las asociaciones civiles y los grupos interesados en soluciones medioambientales otro otro programa interesante pero que eso lo podemos ver lo van a ver un poquito más adelante es los doctores de suelo como en una iniciativa de la Alianza Mundial para el suelo y la FAO el objetivo tiene como objetivo proporcionar a los agricultores capacitación materiales educativos y kit para análisis de suelo pero todo esto es mediante una interacción agricultora agricultor entonces ahí estamos trabajando y teniendo ya los primeros éxitos trabajamos también en el ya tenemos 150 doctores de suelos certificados y será un efecto multiplicativo el que se va a dar en las próximas jornadas y tenemos también a través del PUEIS una alianza con la FAO y la SADER para la capacitación y seguimiento del proyecto ya como red de soluciones para el desarrollo sostenible tenemos tres ejes estratégicos la investigación desarrolla innovación para la sustentabilidad a partir de la generación de políticas públicas y el gran tema de educación para la sostenibilidad para que las próximas generaciones asuman esta necesidad de enfocar todas las actividades humanas desde una perspectiva de sostenibilidad que lo asuman de una manera natural y lo tengan ya bien integrado en su esquema de pensamiento y sobre todo en su esquema de acción como le decía tenemos 85 más de 85 universidades miembros 300 expertos que hemos generado en desarrollo sostenible y que están a la espera de participar en los grandes retos como los que hoy se han presentado para aportar su expertisa y su conocimiento de una manera generosa y pero sobre todo eficaz desde la red sdsn hemos generado una plataforma de necesidades esta red de expertos un banco de proyectos y estamos con con la gran aportación del capítulo del capítulo juvenil piensen que en las universidades la fuerza de trabajo entre profesores pero sobre todo estudiantes es de alrededor de dos millones de personas si logramos dirigir todas estas capacidades y este entusiasmo a la solución de problemas ambientales sociales y económicos que nos aquejan sería un enorme éxito y tendríamos yo diría que una integración de conciencia nacional y global para resolver todos estos problemas que estamos compartiendo de manera especial y concreta y con esto ya termino hemos junto con la secretaría de economía y con la GIZ con la agencia alemana de para el desarrollo sustentable hemos planteado se hizo una convocatoria de plataformas de necesidades donde los a nivel subnacional y sobre todo con la participación de más que de los estados de municipios se han presentado alrededor de nos han presentado alrededor de 400 demandas específicas para solucionar en sus municipios y comunidades entonces estamos ahora en el proceso de integrar equipos de trabajo desde la UNAM y desde todas las universidades nacionales que componen la red para atender esas soluciones de municipios que están distribuidos en todo el territorio nacional y aquí está una lista de lo que hemos encontrado más frecuentemente como demandas de esos municipios y una gran cantidad de ellas tienen que ver con el tema de alimentación y con el tema de cambio climático falta de acceso a la alimentación baja productividad agrícola y ganadera debido a sequía ausencia de acompañamiento para transitar a sistemas agroecológicos sustentables escaso acceso a fertilizantes y mencionar hace un ratito alto costo en consumos agrícolas para todo esto estamos en el proceso inicial de propuesta de soluciones que quisiéramos compartir con ustedes y que quisiéramos desde luego también contar con su expertise y con sus propuestas en este sentido con esto ya bueno a nivel internacional también tenemos un consorcio sobre alimentación agricultura biodiversidad el territorio y energía formando un gran clúster porque todos estos todos estos estos problemas están enlazados y realmente la solución la solución definitiva y en el en el mediano y largo plazo tiene que conjuntar la mejora de todos de cada uno de estos de estos de estos temas y hacerlo de manera de manera conjunta y de manera equilibrada para poder llegar a una situación de mejora de la sostenibilidad con esto termino y les agradezco su su atención muchas gracias muchas gracias agradecemos la presentación de la red de soluciones de desarrollo sostenible México UNAM y para continuar invitamos a Daniela Godoy de la oficina regional de la FAO para América y Latina y el Caribe quien expondrá el tema soberanía autosuficiencia y seguridad alimentaria ante el cambio climático adelante Daniela tiene usted el micrófono le agradeceremos apegarse al tiempo que tenemos establecido 10 minutos para su presentación gracias muchas gracias muy buenos días a todos y todas muchas gracias por la invitación saludos a los secretarios de estado a los organizadores y los panelistas quisiera saber si ya pueden ver mi presentación así se ve mucho mejor perfecto entonces a propósito de la seguridad alimentaria y nutricional y el cambio climático en primer lugar me gustaría poder conversar acerca de un panorama asociado a la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo a los datos que tenemos desde la FAO para el año 2020 nosotros pudimos concluir que 267 millones de personas en la región en el año 2020 sufrieron inseguridad moderada inseguridad alimentaria moderada o grave esto quiere decir que un 41% de la población se vio afectada por esta falta de acceso físico económico a alimentos no solamente en la cantidad suficiente para su desarrollo y su salud sino que también en la calidad esto significó un aumento un 9% de puntos porcentuales entre 2019 y 2020 y ya venía registrándose un aumento desde el año 2014 quiero poner en contexto esto porque producto de todas las consecuencias del cambio climático también por supuesto de la crisis que estamos viviendo a nivel global esto podría incrementarse en segundo lugar en materia de hambre 60 millones de personas padecieron hambre en el año 2020 esto significó un 9% de la población en la región y un aumento de dos puntos porcentuales cuando comparamos con el año 2019 es decir que 13,8 millones de personas más padecieron hambre cuando comparamos este periodo en el contexto de la pandemia y también no solamente referirnos a la inseguridad alimentaria y al hambre sino que también a la malnutrición en todas sus formas 106 millones de personas en América Latina y el Caribe adultas padecieron obesidad alcanzando un 24,2% de la población y también 113 millones de personas no pudieron acceder a una dieta saludable en el año 2020 sabemos que una dieta saludable tiene un costo mayor a lo que son otros tipos de dietas que son insuficientes en calorías por ejemplo y que las dietas saludables están relacionadas directamente con la seguridad alimentaria y nutricional de la población en el contexto de México tenemos información de la encuesta nacional y en ese sentido podemos concluir que un 20,6% de los hogares padecen inseguridad alimentaria moderada y grave y también se presenta una serie de problemas asociados a la malnutrición no solo por déficit en el caso de los niños y niñas sino que a la malnutrición por exceso por ejemplo la prevalencia de sobrepeso en niños y niñas de 5 a 11 años fue de un 19,6% y la prevalencia de obesidad se encontró en un 18,6% esta prevalencia sube cuando vemos los datos en adolescentes y en adultos además mencionar que en materia de inseguridad alimentaria a nivel de América Latina y el Caribe vemos una brecha muy importante cuando comparamos los datos entre hombres y mujeres las mujeres padecen más inseguridad alimentaria que los hombres en este sentido hay varias causas subyacentes de la inseguridad alimentaria podemos situar todos los conflictos la variabilidad y los extremos de clima los aspectos económicos que también son muy importantes y por supuesto la pandemia que vivimos y que estamos viviendo y que estamos en un proceso de recuperación económica post pandemia y en este sentido tenemos hoy día los efectos de la crisis actual de la Federación Rusia y Ucrania que estamos viviendo donde se estima que va a haber un impacto importante en la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe en este gráfico ustedes pueden ver las estimaciones que se han hecho desde la FAO en relación al hambre de cómo podría impactar esto en el hambre a nivel mundial y por lo tanto desde ese punto de vista es muy importante todas las recomendaciones y soluciones que podemos llevar a cabo como ya se ha estado conversando en este importante foro y en este sentido también nos encontramos con un aumento de índices de precios solo mencionar que ambos países se encuentran entre los principales productores y exportadores de productos básicos agrícolas entre la Federación Rusa y Ucrania representan más del 60% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol cerca de un 28% de las exportaciones de trigo y alrededor de un 13% de las exportaciones de maíz entonces en marzo de este año vimos el punto más alto en el índice de precios de los alimentos de FAO que de alguna manera produce una alta preocupación y durante abril y mayo vemos algunas reducciones pero son bastante limitadas por lo tanto el alza de precios de los alimentos está relacionado con los efectos en la inseguridad alimentaria y también junto con esto en América Latina y el Caribe vemos impactos económicos que están asociados a todos estos efectos la previsión del crecimiento del Producto Intendo Bruto en el año 2022 sería de un 1,8% de acuerdo a datos de la CEPAL con grandes diferencias por supuesto entre los países por la heterogeneidad regional que presentamos aceleración de la inflación y las tasas de la inflación los impactos también en el comercio internacional y en 2022 el aumento de la participación y la lenta creación de los empleos que llevaría una mayor tasa de desocupación de acuerdo a la CEPAL afectando especialmente a las mujeres a esto se suma el impacto en la seguridad alimentaria que tiene la crisis climática y que es la materia de la conversación que hoy día estamos teniendo en este importante foro las causas son causas naturales sabemos actividades humanas y las consecuencias fueron las temperaturas más cálidas los cambios en los patrones en la lluvia el aumento de la frecuencia y la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos el aumento del riesgo en las inundaciones en las tierras agrícolas todo eso afectaría sin duda la agricultura y la seguridad alimentaria afectando todas las dimensiones de la seguridad alimentaria que es la disponibilidad la utilización el acceso y la estabilidad afectar todas estas dimensiones tiene un impacto importante no solamente en la seguridad alimentaria de la población sino que también en la nutrición afectando también la malnutrición en toda su forma y de esta manera presentando ciertos riesgos para poder cumplir con el ODS los objetivos de desarrollo sostenible especialmente el ODS número 2 los cambios climáticos en América Latina y el Caribe tienen impactos en la agricultura y la seguridad alimentaria se produce una pérdida de la producción agrícola y ganadera por ejemplo aquí ustedes pueden ver que la pérdida de producción provocada por las catástrofes expresadas en el suministro medio diario de energía alimentaria per cápita entre los años 2008 y 2018 se han estimado en el caso de América Latina y el Caribe 975 calardías per cápita por día en las subregiones se perdió un porcentaje de producción potencial agrícola y ganadera de un 14% en el Caribe de un 3% en América Central de un 4% en Sudamérica y por supuesto dentro de los mayores impactos están la sequía y las tormentas en este sentido es más importante que nunca impulsar la transformación de los sistemas agroalimentarios es por eso que desde el AFADO estamos resbaldando la Agenda 2030 mediante esta transformación hacia sistemas agroalimentarios que sean más eficientes pero también que sean más inclusivos y resilientes y sostenibles vimos algunas de las palabras en la actividad que desarrollamos al inicio de este foro donde se recalcó las palabras de resiliente y sostenible efectivamente tenemos que avanzar hacia sistemas agroalimentarios más resilientes y sostenibles para conseguir una mejor producción pero también una mejor nutrición un mejor medio ambiente de una vida mejor sin dejar a nadie atrás en este sentido para apoyar esta transformación cada una de estas mejoras tiene esferas programáticas que estamos trabajando desde la FAO como por ejemplo dietas saludables para todos y todas desde una mejor nutrición nutrición para los más vulnerables alimentos inocuos la pérdida y desperdicio de alimentos la importancia del mercado y del comercio entre otras esferas programáticas de estas mejoras que señalé recientemente y desde esa mirada este enfoque de sistemas agroalimentarios nos permite de alguna manera trabajar en las cadenas de suministro que van desde la producción el almacenamiento y la distribución el procesamiento y empaquetado y por supuesto también los mercados trabajar en los entornos alimentarios y con los comportamientos de las personas para alcanzar una dieta que sea suficiente en cantidad en calidad en diversidad y inocuidad todo esto con políticas y gobernanza que permitan avanzar hacia cumplimiento de los objetivos de desarrollo y sostenible y algunas recomendaciones ya se ha hablado la importancia de ver algunas recomendaciones en el corto plazo y otras en el mediano y en el largo plazo para enfrentar esta crisis alimentaria en el corto plazo mantener abierto el comercio de los alimentos y los fertilizantes mantener la protección social y el apoyo a los medios de vida de las personas más vulnerables hacer seguimiento y monitoreo de lo que ocurre con los precios en los mercados en el comercio y por supuesto fortalecer la transferencia de los mercados y en el largo plazo o mediano plazo diversificar los proveedores de alimentos reducir las pérdidas y desperdicios de los alimentos transitar energéticamente hacia fuentes de menor precio y bajar en carbono incrementar la eficiencia del uso de los fertilizantes también promover mejores prácticas agronómicas incrementar la fertilidad de los suelos y focalizar los servicios de extensión con una producción que sea sostenible y resiliente eso es un poco lo que podemos conversar hoy día en estos minutos y deseamos el mejor de los éxitos y que se puedan compartir las mejores experiencias para avanzar en esta transformación de los sistemas agroalimentarios sin dejar a nadie muchas gracias muchísimas gracias Daniela agradecemos la exposición de Daniela Godoy de la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO agradecemos a nuestros expertos invitados por sus valiosas e ilustrativas exposiciones en el tema de seguridad y soberanía alimentaria desde una perspectiva global y los invitamos a nuestros expertos ponentes contestar las preguntas del público vertidas en las cajas del chat en esa misma sección del chat en cuanto tengan una oportunidad vamos ahora a continuar con el bloque 2 retos para la producción de alimentos en América Latina muchísimas gracias a nuestros expertos que nos acompañaron para iniciar el bloque 2 retos para la producción de alimentos en América Latina invitamos nuevamente al público que nos acompaña a una dinámica para conocer su opinión la cual es muy valiosa para nuestros expertos conferencistas en la caja del chat de Zoom y de YouTube ustedes encontrarán el enlace para entrar a una herramienta que se llama ahaslides.com diagonal maíz de la cual ya entramos en la sección anterior la cual se puede accesar desde cualquier buscador desde su computadora desde o desde su celular o a través del QR que aparece en la pantalla la pregunta nos ayudará a realizar una rápida reflexión acerca de lo siguiente en una palabra ¿cuál considera que es el principal reto de la producción de alimentos en América Latina? y podemos comenzar a ver la participación de todos ustedes en esta plataforma tenemos por ahora 426 invitados participantes y las palabras que sobresalen son agua productividad autosuficiencia agua es la palabra que está sobresaliendo principalmente distribución sustentabilidad nuevamente sobresale agua ante todas las palabras que ustedes han producción erosión rendimiento acceso sustentabilidad nuevamente sostenibilidad sustentabilidad agua viene siendo nuestro principal recurso sustentabilidad agua agua sigue siendo la palabra que sobresale y sustentabilidad pues agradecemos muchísimo a todos su participación y continuamos e iniciamos con nuestro siguiente bloque muchas gracias a todo el público por su activa participación para iniciar las exposiciones de los expertos invitados en el bloque dos retos para la producción de alimentos en América Latina daremos la palabra a los ponentes quienes tendrán 10 minutos cada uno para su presentación seguido por un espacio para preguntas y si el tiempo lo permite también para atender preguntas del público damos la palabra a nuestro primer poniente en este bloque retos para la producción de alimentos en América Latina Walter Ollantabal consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA con la exposición cambio climático en el sector agroalimentario convención convención marco NUP y trabajo conjunto de Coroniria Walter usted tiene la palabra Walter tiene cerrado tu micrófono ahora sí hola me escuchan correctamente si se escucha adelante adelante Walter ahora no ahora no escucho a Isabel pero lo escuchamos correctamente si lo escuchamos muy bien y vemos la pantalla también hola hola si lo escuchamos hola hola adelante puede comenzar hola escucha se escucha si lo escuchamos bien muy buenas muy buenas tardes a todos agradezco la invitación a participar de este importante evento y les voy a compartir algunas láminas sobre lo que es el trabajo conjunto de Coroniria en la agricultura tendrán que disculpar un poco de ruido ambiente pero estamos en la convención de cambio climático en este momento y no hay lugares suficientemente silenciosos bueno si pueden pasar por favor el próximo slide bueno el tratamiento de temas relacionados con la agricultura en la convención comenzó hace varios años o sea comenzó antes del surgimiento de Coroniria y ya por ejemplo en 2014 la convención concluyó comenzar un trabajo científico técnico teniendo en cuenta las conclusiones de una reunión anterior del órgano subsidiario y se realizaron cuatro talleres en 2015 dos y en 2016 otros dos sobre las temáticas que ustedes ven en la pantalla que son muy relevantes desde el punto de vista de la vulnerabilidad de la producción de alimentos ante el cambio climático estos temas fueron los sistemas del arte temprana y los planes de contingencia la evaluación de los riesgos y la vulnerabilidad de los agroecosistemas la identificación de medidas de adaptación y finalmente me sale las prácticas tecnológicas para el aumento sostenible de la productividad a partir de ese momento y ya finalizados sus cuatro talleres se venía trabajando en cómo proseguir el trabajo sobre agricultura de una manera formalizada y ahí fue que aparece si le pueden dar clic a la transparencia aparece una decisión en la COP número 23 que se realizó bajo la presidencia de las Islas Fiji y esa decisión creó la labor conjunta de Colombia por favor si pueden proyectar la siguiente lámina ahí está bueno se creó esta este ítem de agenda como un ítem permanente bajo la convención y no bajo el acuerdo de París porque en su momento bueno la valoración es que el acuerdo de París en sí mismo no trata los sectores por separado sino que trata de forma global las contribuciones de los países independiente de qué sector se trate y lo y entonces se creó este ítem bajo la convención por favor si pueden pasar al siguiente en su momento cuando surge este programa de Coronivia cuyo nombre ustedes se preguntarán a qué se debe y en realidad se explica porque las Islas Fiji bautizaron esta criatura con el nombre de su principal estación experimental de agricultura y fue considerado como un mojón en la historia de la convención porque puso a trabajar en forma conjunta los dos órganos subsidiarios permanentes de la convención el llamado SAFTA que es el que se ocupa del asesoramiento científico técnico y el llamado SBI que se ocupa de la implementación también fue mojón porque destrabó negociaciones que habían llegado a un punto muerto y había dificultades en aquel momento para encontrar el lugar de la mitigación y para bueno cómo acelerar el trabajo de implementación bajo la convención con el trabajo del SBI entonces se creó un solo programa de trabajo que reúne a los dos órganos subsidiarios ahora les cuento un poquito cuáles son los objetivos la decisión de Coronivier relaciona muy estrechamente la agricultura con la forma en que el cambio climático afecta la seguridad alimentaria porque bueno como es obvio la seguridad alimentaria depende mucho de la producción de alimentos y la producción de alimentos depende muy fuertemente del clima tan simple como eso el siguiente slide por favor como contexto para esta decisión de la COP que crea un ítem de trabajo en agricultura hay que destacar que tanto el texto de la convención en su artículo 2 que establece el objetivo de la convención como el acuerdo de París en su preámbulo y en su propio objetivo destacan que la acción climática debe permitir la adaptación y no debe amenazar la seguridad alimentaria que dice entonces la decisión de Coronivia bueno la COP o sea la conferencia de las partes le pide a los órganos subsidiarios que trabajen de manera conjunta sobre los problemas relacionados con la agricultura mediante talleres y reuniones de expertos trabajando con los órganos constituidos de la convención y teniendo en cuenta las vulnerabilidades de la agricultura al cambio climático y los enfoques para abordar la seguridad alimentaria o sea como ustedes ven ya estaba explícito el vínculo entre agricultura vulnerabilidad cambio climático seguridad alimentaria en el siguiente slide les comento que el trabajo conjunto de Coronivia comenzó con el tratamiento de una serie de temas aunque la decisión de la COP dice que no se limita a estos temas sino que puede en el futuro seguir agregando otros temas los temas que fueron objeto de tratamiento en los talleres que se hicieron desde que se creó Coronivia fueron como ustedes verán realmente importantes tienen que ver con las modalidades para la implementación de los resultados de los talleres anteriores que les hice referencia los métodos y enfoques para evaluar la adaptación y los co-beneficios de la adaptación y la resiliencia la mejora del carbono del suelo la salud y fertilidad del suelo bajo pastizales y tierras de cultivo así como sistemas integrados incluida la gestión del agua la mejora del uso de nutrientes y gestión del estiércol hacia sistemas agrícolas sostenibles y resilientes los sistemas pecuarios mejorados las dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria y finalmente un séptimo taller que se agregó después relacionado con la gestión de tierras y la gestión del agua la siguiente por favor entonces en resumen la decisión de Coronivia se puede considerar como muy relevante para la agricultura dado que el trabajo que hace Coronivia le da un significado sustantivo hacia el mundo real al trabajo científico técnico que se hace en el órgano subsidiario científico técnico en segundo lugar porque mantiene una aproximación sectorial con un vínculo explícito con la seguridad alimentaria y en tercer lugar porque pone foco en la implementación de acciones en los territorios con los productores y las comunidades siguiente por favor también Coronivia hay que resaltar esto puede informar a los distintos órganos constituidos de la convención y que están relacionados con la implementación como por ejemplo el Fondo Verde para el Clima el CEF el Centro de Tecnología y Redes y otros también no solo dentro de la convención sino también otros observadores acreditados como la FAO el IPCC la Global Research Alliance el CGIAR el Banco Mundial etcétera sobre cómo priorizar y apoyar la acción en los territorios en la agricultura de los países y Coronivia entonces les brinda elementos también no solo a estas instituciones sino también a los propios países para considerar mejor cómo incluir la acción climática en sus políticas y compromisos contemplando la seguridad alimentaria estamos en un año muy especial para el futuro de Coronivia y esto me interesa mucho resaltarlo porque hemos ya recorrido la primera fase de trabajo que fue la fase de realización de los talleres y ahora las tareas principales que se están negociando en este momento en la reunión de la convención aquí en BOM tienen que ver con informar a la COP sobre los resultados del trabajo que se realizó y también sobre y esto quizás sea lo más importante de todo preparar un proyecto de decisión para que en la próxima COP la COP 27 que se va a realizar en Egipto se pueda estimado Walter ya entonces esta COP 27 que se llama la COP de la implementación es clave para que entre otros resultados muy relevantes podamos tener una renovación del mandato de Coronivia y con tareas concretas relacionadas con la implementación bueno creo que esta es la última transparencia espero no haber superado los 10 minutos les agradezco mucho la atención y quedo disponible para cualquier pregunta o comentario muchísimas gracias Walter ahora invitamos a Kelly Kwiatkowski gerente del programa de cambio climático recursos naturales y gestión de riesgos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA que presentará el tema versículo climático en los sistemas agroalimentarios para América Latina Kelly le recordamos que tiene 10 minutos para su exposición muchas gracias ok muy buenos días a todos y un gran saludo desde las negociaciones atrás por favor en climáticos en Bonn John Holdren que es un experto climático dijo en 2007 hace años que tenemos tres opciones adaptar mitigar o sufrir y vamos a hacer un poco de todo pero la pregunta es cuánto de cada uno en esa mezcla esto es particularmente cierto para el sector agropecuario aunque él estaba hablando en general el sector es uno de los más sensibles al clima y tenemos una ventana para lograr el desarrollo resiliente al clima y esa ventana está cerrando rápidamente todavía hay oportunidad pero las decisiones que tomamos hoy son sumamente importantes próxima por favor la agricultura es el motor de crecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe y obviamente el garante de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel global ya que la región contribuye más de 27% de las exportaciones de los agroalimentos y los países de América Latina ocupan primeros lugares en la exportación de frutos tropicales café raíces tubérculos olejianosas cereales y mucho más no podemos lograr las metas del sector agropecuario incluyendo la seguridad alimentaria y nutricional que los panelistas anteriores reforzaron sin entrar sin enfrentar el cambio climático pero al revés tampoco podemos enfrentar el crisis climático sin la participación protagónica del sector y sabemos por la evaluación de la evidencia que hace el panel entre argumentar el cambio climático que ya estamos sintiendo los impactos hoy y que los riesgos son mayores al futuro y el balance para el sector agropecuario es negativo y a nivel internacional los compromisos actuales nos van a llevar a 2.7 grados no limitar el calentamiento al 1.5 que queremos para disminuir el riesgo lejos de donde tenemos que estar y el largo dura usa 35% de la tierra en América Latina y el Caribe más de 50% del agua y a la vez que emite hasta un tercio de las emisiones globales bueno los sistemas alimentarios toda la cadena de farm to fork son un tercio de las emisiones aunque menos si solo se contabiliza las emisiones directas de agricultura y es un sector único en su capacidad de capturar carbono en los suelos y vegetación y en sus potenciales energías entre la adaptación y mitigación al final el cambio climático no es un tema ambiental es un tema de desarrollo y tenemos que adaptar adaptarnos y aumentar la resiliencia para disminuir sus efectos entre 2008 y 2018 hubo más de 29 mil millones de dólares en pérdidas agropecuarios debido a los desastres hidrometeorológicos y es fundamental y bueno eso no es una tarea fácil esta lámina terminé simplificando creo que no sé si me salte uno atrás una por favor ah no adelante ok perdón yo lo veo un poco como una teleraña cuando hablamos de seguridad alimentaria de los diferentes cuatro aristas de ello cuando hablamos del cambio climático que no solo tiene los cambios en el clima sino los impactos biofísicos y los impactos socioeconómicos que presenta nuevos riesgos y aumenta los riesgos existentes y cuando pensamos en cada eslabón de la cadena en la transportación ah y las las pérdidas y desechos del sector o sea realmente es muy complejo y aún más próxima por favor cuando se piensa en las las diferentes metas que tienen en el sector y siempre hay una disyuntiva entre entre ellos a veces por diferentes razones se puede reducir las emisiones pero afectando la productividad o se puede trabajar en diferentes medidas de adaptación pero que pueden si no se tiene cuidado o sea afectar la equidad de género entonces es una tarea muy complejo con diferentes sinergias y disyuntivas y por eso es fundamental que trabajamos juntos necesitamos las perspectivas y aportes de todos porque hay que aprender cooperación sur sur intercambios y avanzar juntos no podemos permitir que no todos hacen la posible la mitigación dentro y fuera del sector porque eso va a afectar a todos pero más importante es el trabajo en adaptación para cuidar a los más vulnerables y eso no es algo que se puede cortar y pegar de un país al otro hay que responder al contexto y no es una tarea fácil y no es un camino directo tiene varios elementos como ahí puse aquí de política pública investigación innovación gestión de conocimiento y no es posible que una persona una institución un grupo un país o una región cubre todo lo requerido en respuesta a cambio climático tenemos para el 2025 tenemos que empezar a disminuir las emisiones llegando a una reducción en 45% a 2030 y la neutralidad de carbono en 2050 entonces sin ese trabajo conjunto del multilateralismo que estamos viviendo aquí en las negociaciones no vamos a tener el éxito necesario para el sector próximo por favor quería dar el ejemplo de de un proceso colectivo a nivel político que fueron fue en el marco de la cumbre sobre los sistemas alimentarios donde desde el ICA trabajamos para desarrollar una serie de mensajes para llevar de manera colectiva de la región de las Américas a la cumbre de la ONU que tenía el propósito de promover una transformación de la forma que producimos y consumimos y sensibilizar la opinión pública entonces buscamos construir una base en la región para que la voz del sector de la región fuera más fuerte eso incluyó todo un proceso de reuniones de discusión hemisférica marcos de trabajo en diferentes elementos que resultó en 16 mensajes este por parte del sector próxima por favor y eso siente una base para la gestión colectiva y realmente se fundamentó en esos tres se desajustó pero que sin agriculturas no hay elementos que se necesitan decisiones basadas en evidencia en ciencia y que la agricultura es una gran parte de la solución y ahora estamos replicando ese proceso en el camino a la COP27 donde tanto a nivel político como a nivel técnico estamos facilitando diálogos entre los países de todas las Américas en los temas de las negociaciones climáticas en la agricultura que acaba de mencionar Walter buscando mayor consenso a nivel a alto nivel con los ministros y también en diferentes foros técnicos en el tema de las contribuciones determinadas a nivel nacional junto con algunos intercambios presenciales para poder llegar a la COP27 con una voz más fuerte de la agricultura sobre la agricultura próxima por favor y eso requiere principios más que recetas un poco de todo no hay una sola respuesta y a la vez tenemos que pasar de poner parches de una verdadera transformación de toda la cadena con innovación con los productores próxima por favor también reconocer que cada decisión cada política es una política climática y que cada decisión que tomamos en el sector a los diferentes niveles nos puede llevar a una situación de mayor resiliencia o de mayor riesgo ante los cambios en el clima próxima por favor y finalmente necesitamos como trabajar juntos si estamos inocuientes en la escala planetaria estamos todos en el mismo barco pero si bajamos a un nivel próxima por favor vemos que estamos todos en el mismo bar pero en diferentes barcos y tenemos que calmar el mar reduciendo los gases de efecto emprendedero a la vez que reforzamos los barcos para que sean más resilientes y eso fue el mensaje con lo cual abrió la Secretaría de la Convención de Cambio Climático esta sesión de negociación aquí entonces trabajar juntos crear un entorno más habilitador para el financiamiento aumentando capacidades en el sector para diseñar gestionar implementar y monitorear proyectos y creando diferentes mecanismos que sirven a los productores responder ante el cambio climático gracias muchísimas gracias Kelly agradecemos tu amable exposición ahora damos el micrófono a Luis Carlos Beducci oficial de políticas para el desarrollo territorial de la FAO Chile con el tema territorio sostenibles adelante Luis tiene usted la palabra muchas gracias Isabel si me permite yo puedo compartir mi pantalla desde acá me facilitaría la vida acá claro que sí lo ven ahí ¿verdad? claro que sí aquí ya vemos completa su pantalla ya no sé si me ven porque creo que ustedes tienen que abrir la cámara pero de todo modo acá estoy y voy a poner aquí mi cronómetro para no pasar los 10 minutos muchísimas gracias si gusta puede perdón disculpe la interrupción si gusta ya me ven ya puede abrir la cámara muy bien excelente ahora sí lo vemos y lo escuchamos super bueno yo inicio agradeciendo la invitación especialmente al doctor Vítor Villalobos de la SADER doctora Tatiana Conteca-Hir de la Secretaría de Economía y felicitando a todo el equipo que está por detrás de la organización de esa de esa actividad tan importante en los días de hoy ¿no? este foro nacional a mí me da mucho gusto vengo recién llegando de México desde la semana pasada donde estuve con algunos que veo acá en la pantalla la doctora Sol Ortiz Héctor Robles y me da mucho gusto tener la oportunidad de traer el tema de los territorios rurales en esta discusión sobre seguridad alimentaria y cambio climático ¿por qué me da mucho gusto? porque las personas que son las que son afectadas por el cambio climático y las cuales pueden nos ayudar a revertir la situación viven en los territorios no viven en los power points entonces poner esa dimensión es muy importante es muy importante también desde donde uno habla mi colega Daniela Godoy ya hacía menciona esto nosotros en Lafau partimos desde ese marco global de Naciones Unidas lo que guía el trabajo de todo el sistema de Naciones Unidas son estos 17 objetivos con sus 169 metas 231 indicadores y que tienen una especial relevancia para la agricultura y la alimentación un ejercicio que hicimos hace algún tiempo mostraba claramente la vinculación de la alimentación y la agricultura con todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible y creo que para todos nosotros especialmente en los últimos meses que estamos sufriendo cuando vamos al supermercado cuando vemos los precios aumentando la importancia que tienen el sector agroalimentario la alimentación y la agricultura en la vida cotidiana y esto tiene una relación muy direta con el mundo rural con los territorios rurales y es a donde me voy a enfocar un poquito más acá también algo que hicimos un tiempo atrás acá en Lafau mostrando la vinculación con esa idea de que sin un desarrollo rural sin territorios rurales más incluyentes más sostenibles no vamos a lograr los objetivos de desarrollo sostenible acá cuando ven el verde más oscuro son aquellos ODS que los objetivos de desarrollo sostenible que solo se logran desde lo rural por ejemplo acá hambre cero toda la vinculación de acción por el clima ecosistemas terrestres en fin acá muy claramente los territorios rurales juegan un rol extremamente importante pero son territorios rurales que tienen una marca son por definición heterogéneos hay una heterogeneidad agroecológica una heterogeneidad en la densidad poblacional pero la mayoría de las personas que ahí viven en los territorios rurales sí depende de la agricultura y de los recursos naturales además de tener una diversificación de actividades no son solos los pequeños productores pero distintos tipos de personas asalariadas pastoralistas gente que vive del bosque que vive en los territorios rurales con una característica en común en general tienen menor acceso a activos a recursos productivos a servicios a tecnología a infraestructura tienen menor acceso a herramientas para manejar riesgos y son más vulnerables al cambio climático entonces en ese escenario y es un escenario que fue construido históricamente en Latinoamérica nos da esa situación uno en cada dos habitantes rurales de la región sigue viviendo en pobreza y además y eso es algo que venimos insistiendo desde la FAO desde varios organismos también desde la ICA las oportunidades de desarrollo de la población siguen dependiendo del local donde uno nace y vive entonces acá me da mucho gusto compartir con ustedes esa idea que vincula desarrollo y territorio en un escenario de cambio climático y desarrollo y territorio ¿por qué? porque el estado de desarrollo de un determinado territorio es este el resultado de distintas combinaciones de procesos económicos políticos ecológicos culturales que van mordeando una cierta imagen un atractivo una identidad acá veía a él todas las denominaciones de origen de México la variedad de expresiones territoriales que acaban plasmando en productos o en cierta forma de hablar en cierta forma de ser una identidad particular que es resultado de estos varios factores desde la localización dotación de recursos naturales infraestructura el sistema educacional capital social que es tan importante y acá creo que cuando cada política es una política climática yo creo que acá emerge un tema muy importante que es el rol de los atores en sus distintas expresiones desde los atores nacionales hasta los atores que son los territorios que están en los territorios acá la economía la ciencia económica desde hace mucho tiempo reconoce de forma cada vez más explícita el rol que tienen los vínculos sociales en los procesos económicos el rol de la confianza de la reciprocidad de la interacción social de la cooperación para salir adelante para calmar esas aguas como decía Kelly vamos a necesitar mucha cooperación mucha reciprocidad mucha confianza entre los atores que nos surge de la nada que hay que construir socialmente en los mercados en los territorios haciendo con que territorios en proyecto puedan transformarse en territorios de proyectos en territorios de actividades especializadas en territorios de actores que involucran siempre coordinación y conflictos es decir son más que una simple unidad de gestión hay una dimensión política por detrás de la idea de desarrollo territorial que en Latinoamérica nosotros venimos enfrentando desde hace mucho tiempo México es parte muy importante de esta discusión de estos avances de esta experimentación alrededor de estas dos preguntas como podemos mirar como un objeto de política pública y que desde la oferta de políticas se llega de forma más articulada en los territorios especialmente los más resagados y como también escuchamos mejor en el territorio como orientamos las políticas públicas a las demandas concretas de la realidad de los territorios rurales eso me parece que es algo que podemos discutir acá en el debate con algo de evidencias que fuimos recorretando a lo largo del tiempo en toda la región América Latina es una de las regiones que más ha avanzado por lo menos conceptualmente en la incorporación de los discursos hay mucha experimentación alrededor de los caminos de construcción de territorios rurales sostenibles como desde la ICADER la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Territorial a varias experiencias nacionales que van de cierta manera nos llevando a una discusión más contemporánea alrededor de la siguiente cuestión reconocemos que en esta experimentación varias cosas funcionaban en el pasado pero ya no son suficientes y acá especialmente los territorios más resagados como podemos en un escenario de disminución de crecimiento de mayor desigualdad enfrentar superar estos trade-offs entre el manejo sostenible de recursos naturales y la reducción de pobreza incorporar los territorios que son guardianes de un porcentaje significativo de los recursos naturales estimamos acá que casi un 30% de los recursos naturales son manejados por ejemplo por pequeños productores comunidades pero que tienen menos acceso formal al control de esos recursos el rol de los pueblos indígenas las minorías étnicas las mujeres en fin lo que funcionó en el pasado nos da pistas pero es insuficiente tenemos que seguir mejorando la produtividad de los rendimientos me parece extremadamente importantes uno pasar de una economía basada en la extracción de los recursos naturales a una economía basada en el conocimiento de la naturaleza entender y utilizar mejor la biodiversidad en los ecosistemas agropecuarios me parece extremadamente importante que puede ser tanto para acelerar el ritmo de esa transición agroecológica puede ser más eficiente el uso de fertilizantes de insumos reducir necesidades de pesticidas creo que aquí hay un campo que deberíamos poner cada vez más atención y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos cada gota de agua cuenta especialmente en nuestra región y promover tecnologías con los productores y no solo para los productores creo que acá hay algo que fuimos aprendiendo que es esto las políticas multisetoriales hay interdependencia pero hay que seguir mirando apostando en la gente con esa idea de empoderar de empoderamiento de agencia en la construcción de las respuestas hay acá obviamente limites estructurales que todavía están disminuyendo las posibilidades para un acceso más equitativo a los recursos y a una transformación real pero creo que podemos ir avanzando rumbo a una forma de mirar los territorios como parte de la solución a los desafíos que enfrentamos hoy en fin dejo acá un poco como venimos trabajando en este enfoque que amplía por un lado acceso a ativos a servicios fortalece organizaciones con políticas específicas pero también mirando todo el lado y ahí la mirada de sistemas alimentarios es muy interesante que va desde la producción hasta el consumo final en un escenario más desafiador de lo que anteriormente teníamos en fin creo que acá hay una una gran posibilidad de ir más hacia la vida concreta de las personas creo que en México especialmente en este momento hay un movimiento muy fuerte a eso de descentralización de escuchar a la gente de poner a la gente por dentro de las soluciones que me parece que desde los organismos internacionales amerita un continuado acompañamiento de modo a llevar incluso a otras latitudes así que una vez más muchas gracias por la invitación y cuenten con nosotros para seguir en la discusión Isabel muchísimas gracias Luis por su intervención agradecer las interesantes exposiciones de este segundo bloque retos de producción de alimentos en América Latina y los invitamos a interactuar a nuestros distinguidos expositores de este bloque los invitamos a interactuar con el público contestando las preguntas que se encuentran en el chat y poder continuar con esta discusión muchísimas gracias a nuestros distinguidos expositores para iniciar el bloque tres políticas públicas y cambio climático nos gustaría invitarlos nuevamente a todo el público a una dinámica que nos acompañe para conocer su valiosa opinión y abordar el tema que compete a políticas públicas y cambio climático que será expuesto por nuestros expertos ponentes en la caja del chat de Zoom y de YouTube ustedes van a encontrar el enlace o ya se han unido lo pueden encontrar desde cualquier buscador o desde su celular y la pregunta es ¿qué tanta información tiene usted sobre las políticas nacionales para la atención al cambio climático en el sector agroalimentario? Tenemos cinco opciones como respuesta elija usted la que corresponda y comenzamos a ver los resultados ¿qué tanta información tiene usted sobre políticas nacionales para la atención al cambio climático en el sector agroalimentario? Tenemos actualmente la participación de 433 participantes tanto de la República Mexicana como de otros de otros países de América Latina les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos el tiempo y su participación en este foro hasta ahorita llevamos viene con mayor número la respuesta de que existe poca información seguida por o casi a la par de que existe información en una cantidad regular ahora hay un empate entre poca y regular información este indicador nos muestra que a pesar de que puede haber información suficiente no la encontramos disponible o desconocemos las políticas nacionales para la atención al cambio climático en el sector agroalimentario ahora el resultado es que hay más poca hay poca información de acuerdo a la participación de nuestros participantes muchísimas gracias a todos por su valiosa participación para iniciar las exposiciones de los expertos invitados en el bloque tres políticas públicas y cambio climático daremos la palabra a los ponentes quienes tendrán diez minutos cada uno para su presentación seguido por un espacio para preguntas y si el tiempo lo permite también para atender preguntas al público damos a cada uno de los ponentes de este bloque perdón disculpen damos la palabra a Marcela Guerra Castillo de la Cámara de Diputados Seguridad Alimentaria quien nos platicará acerca de seguridad alimentaria y cambio climático desde el poder legislativo adelante Marcela tiene usted el micrófono ¿me escuchan? si la escuchamos es que estoy teniendo problemas con la recepción primero quiero empezar agradeciendo la invitación para participar en este foro nacional de seguridad alimentaria y cambio climático que organiza la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y por supuesto que envío un saludo a todos los invitados de la academia y sobre todo también a la sociedad civil yo actualmente soy la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y ahí decidimos en la mesa directiva formar un grupo de trabajo para la implementación de la Agenda 2030 y me permito coordinarlo y aprovecho este espacio pues obviamente para presentar la importancia del derecho a la seguridad alimentaria como un panorama con un panorama global específicamente y evidentemente nacional y los trabajos que hemos realizado en la Cámara de Diputados en pro de este derecho yo no voy a decir la definición de la seguridad alimentaria porque seguramente pues ya la ya la ya la han repetido pero sabemos que que la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación la FAO desde la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 la seguridad alimentaria a nivel de individuo hogar nación y global se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico sobre todo suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer todas sus necesidades alimentarias alimenticias y sus preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana ¿Cuál es el marco jurídico del derecho a la seguridad alimentaria? Bueno pues tenemos el marco mundial empezamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales en el 96 en su artículo 11 que hace hincapié en el derecho de toda la persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia incluso la alimentación otros tratados convenciones que reconocen el derecho a la seguridad alimentaria de una forma vinculante como la Convención de los Derechos del Niño la Declaración Universal de la Erradicación del Hambre y la Malnutrición así como la Declaración Mundial de la Nutrición en México este derecho está regulado en nuestro artículo cuarto constitucional que expresa que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad la ley también tenemos un marco un marco robusto como ya lo dijo el orador con el que se dio en el uso de la palabra nosotros contamos con leyes que protegen este derecho y voy a mencionar algunas la Ley General de Desarrollo Social que tiene su artículo dos establece el derecho a la alimentación y su objeto de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos sociales pero hace hincapié en la alimentación por su parte el acuerdo de los artículos treinta y dos y treinta y cuatro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la Secretaría también de Bienestar y la Secretaría de Economía son las instancias responsables en materia de alimentación y emitir todo lo que es la política pública también tenemos la Ley de Ayuda Alimentaria para los trabajadores en el artículo uno la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el artículo tres entonces sí tenemos tenemos ese derecho completamente garantizado en la letra de la ley pero cómo evidentemente vincular para que esto sea verdaderamente ese derecho si se ha ejercido por la población y cuál es la importancia del sector agroalimentario en México que también lo haga posible bueno pues tenemos el Producto Interno Bruto Agroalimentario representa el 8.7% de la economía nacional y va en un aumento en un 2% casi un 3% para estos estos últimos dos años este sector ubica casi el 13 casi el 14% de la población ocupada en el país es decir mucha gente se dedica a este sector del total de las exportaciones mexicanas el 9% son agroalimentarias y está también en aumento somos el décimo productor de alimentos en el mundo y el séptimo exportador mundial de alimentos tenemos un superávit en la balanza comercial agroalimentaria desde el 2015 somos el principal proveedor de alimentos de Estados Unidos de América nuestro socio con un porcentaje igual al 22% de sus importaciones sobre el avance global avanzado con este con respecto a la seguridad alimentaria y de acuerdo a los datos de la ONU uno de cada nueve personas en el mundo está subalimentada en la actualidad y esto es alrededor de 815 millones de personas ahora bien esto tiene que ver también con que la mayoría de las personas sufren de hambre y viven en los países en desarrollo donde el 12.9% de la población se encuentra subalimentada seguramente estas cifras pues no nos no nos sorprende pero no nos debemos cruzar de brazos la pobre nutrición causa 45% de las muertes en los niños menores de 5 años y alrededor de 3100 niños cada año 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en los países en desarrollo 23 millones en África 60% de las personas con hambre son mujeres y de acuerdo a la organización panamericana de la salud en la región nuestra se registró un aumento de la inseguridad alimentaria moderada o grave del 9% en el periodo entre el 19 y el 2021 el 41% de la población regional es decir 267 millones de personas sufre inseguridad alimentaria moderada o grave todos estos datos nos demuestran que la situación continúa siendo alarmante preocupante y que el camino para la seguridad alimentaria es aún muy largo por recorrer y es ahí que a pesar de todos los principios es decir todos los principales productores de alimentos en el mundo México nuestro país aún enfrenta muchos retos desafíos en materia alimentaria según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social el 23% de la población vive en pobreza alimentaria y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018 revela que existen 800 mil niños en desnutrición crónica todo esto tiene el país uno de cada cuatro niños indígenas padece desnutrición crónica y en nuestro país la desnutrición crónica en zonas urbanas es del 7% en rurales aumenta un poco más al 11% el 55% de los hogares en México se clasifican en alguna de las tres categorías de inseguridad alimentaria el 69.1% de los hogares que viven en el en el estrato rural fueron clasificados en algún nivel de inseguridad alimentaria con la adopción de la agenda 2030 por nuestro país en el 2015 como país nos comprometimos a cumplir sus 17 objetivos y las 169 metas de los cuales dos están estrechamente relacionados con la seguridad alimentaria el número dos que es hambre cero y el dos de producción y consumo responsables pero además se entrelazan con otros como el de fin de la pobreza y en fin también con la acción por el clima los OEDS en su meta 12 el OEDS 12 en su meta 12.3 busca reducir la mitad del desperdicio de alimentos y me quiero referir a esto porque hoy por hoy el gobierno federal está haciendo un esfuerzo de un llamado a las entidades federativas para que en sus gobiernos puedan puedan hacer una política pública que garantice o que busque o ayudar para eliminar el desperdicio verdad el desperdicio per cápita en sus estados así mismo bueno en el en el marco del OEDS esto en el mundo se da porque en la venta de por menor y en los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro es decir se está desperdiciando muchísimo alimento y se calcula que cada año un tercio de los alimentos producidos equivalen a mil trescientos millones de toneladas mil mil trescientos millones de toneladas por valor de alrededor de mil millones de dólares y termina ese alimento pudriéndose en los contenedores de los consumidores o minoristas o se estropea debido a las malas prácticas de transporte y de la cosecha la cámara de diputados ha sido una institución comprometida al alcance de estos objetivos y fiel impulsor de esta agenda en octubre del diecinueve se aprobó crear este grupo de trabajo del que he hecho mención anteriormente para dar seguimiento a la implementación de la agenda veinte treinta en todos sus objetivos y hemos presentado los ejes un 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 programa de trabajo y estamos en vinculación con las secretarías para este objetivo este este grupo de trabajo trabaja arduamente ha sembrado la conciencia entre los legisladores mexicanos para que en el marco de la agenda legislativa digo perdón de nuestra agenda legislativa se plasme en la agenda veinte treinta tenemos una comisión que 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 tiene que ver con el desarrollo rural y agroalimentario y pues estamos en esos esfuerzos a sabiendas que México está pues en en deuda con sectores de la población en este ámbito también tenemos estamos conscientes de que para poder concretar la agenda veinte treinta en este en el y sobre todo en el tema de de hambre cero tenemos que tener aliados estratégicos como miembros de la sociedad civil y la academia y en los territorios porque no sólo con la legislación con la legislación se cambia la realidad nacional y a la luz de la agenda veinte treinta las propuestas de acciones legislativas tienen que tener una implementación en el dos mil del dos mil quince al dieciocho se han presentado iniciativas más de veinte iniciativas de ley proposiciones de punto de acuerdo en fin hemos hecho nuestro trabajo legislativo pero yo quiero destacar que en el segundo periodo de esta legislatura buscamos establecer el derecho a la protección de la alimentación digna como un principio básico en las relaciones entre el consumo dentro de la ley federal de protección al consumidor y que buscamos que las secretarías de economía y de salud establezcan mecanismos para reducir los desperdicios y las mermas por parte de los productores y consumidores y que la procuraduría federal del consumidor vigile estas acciones yo soy del estado de Nuevo León en Nuevo León el gobierno estatal acaba de implementar un programa de hambre cero y ahí contempla el cero a cero desperdicios hizo un llamado un llamado general a todas las instancias para poder concretar este objetivo y poder ayudar y llegar a las comunidades ya sea con tecnología pero también con asistencia para que todo ese alimento por parte de las cadenas que los venden las cadenas de supermercados los mínimos los distribuidores en fin puedan puedan también apoyar a que el gobierno local ayude y canalice las acciones para la distribución del alimento y que ese alimento no termine en el basurer ¿cómo afecta el cambio climático a la seguridad alimentaria? bueno pues el clima más extremo daña al ganado los cultivos las grandes tormentas que se vuelven cada vez más comunes devastan las granjas tan solo aquí en Nuevo León somos víctimas recientes del cambio climático estamos sufriendo una sequía crónica no tenemos agua ni siquiera a veces para tomar en muchas de las comunidades hay una alarma el gobierno acaba de emitir una una un llamado y el agua solo se suministra de cuatro de la mañana a diez de la mañana el resto del día no hay agua en ningún sector de la población que les quiero decir con eso que la gente tiene que estar almacenando con con dispositivos con recipientes el agua para poder estar el resto del día estas grandes tormentas en otras partes las grandes tormentas los huracanes se vuelven cada vez más comunes en el norte del país son las sequías atípicas y provocan la erosión y los deslizamientos en el caso de las tormentas de las tierras y que pueden aumentar incluso cuando la tormenta amaina en el caso de las sequías pues no les tengo que contar ya saben lo que pasa no vive nada el mayor calor se produce por por constante estamos a 41 grados casi permanentes aquí en en Nuevo León y en fin bueno esta esta escasez de agua hace que sea más difícil mantener los cultivos y el ganado entonces este sector está sufriendo muchísimo en esta temporada actualmente están secas casi nuestras presas la presa de la boca está al 100% seca las demás están a la mitad de su capacidad la falta de agua adecuada puede dañar o destruir fácilmente los cultivos sacar el suelo secar el suelo y amenazar los medios de vida otro punto es que las estaciones ya no son lo que solían ser y esto lo sabemos todos siempre lo hemos discutido en foros internacionales en nacionales en locales en municipales que todas las temporadas de cultivo comienzan antes y se vuelven más cálidas y teóricamente una temporada de cultivo más larga con el tiempo podría tener algunas ventajas pero también presenta más obstáculos en el corto plazo como es como es posible un aumento en las en las en las poblaciones de plagas y generaciones pues con más con más generaciones posibles por el año es decir las plagas abundan con el calor el inicio temprano de la primavera también puede hacer que los cultivos crezcan antes de que de que el suelo contenga suficiente agua y nutrientes también arruinan los cultivos de frutas que brotan temprano y luego experimentan heladas primaverales más tardías además de los inviernos más cálidos que pueden afectar a la producción estos son los datos de la comisión nacional agropecuaria y de alimentos el clima más cálido y el aumento de los niveles de CO2 afectan negativamente el suministro afectan la seguridad y la calidad de los alimentos mayor temperatura en el océano es implica menor pesca las organizaciones ambientales refieren que algún estudio de la escuela de ciencias ambientales y de gestión de Bren de la universidad de Santa Bárbara por ejemplo las poblaciones de peces están disminuyendo a medida que los océanos los océanos se calientan y esto pone en riesgo una fuente fundamental de alimentos e ingresos para millones de personas de todo el mundo de hecho se calcula una reducción hasta el 40% para el 2050 ahora ¿cuáles son las acciones que debemos de llevar a cabo? bueno pues en realidad hay que primero dimensionar y enfrentar el problema de pérdida y desperdicio de alimentos ya hay que hacerlo pero con una política pública contundente para esto se va a requerir un marco legal y de coordinación intersectorial para manejar y mejorar el sistema alimentario así como reducir las pérdidas y desperdicios a lo largo del vínculo de producción consumo y alimentos y en eso la Cámara de Diputados por supuesto estamos dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno para ello Marcela disculpe la interrupción la invitamos para concluir su presentación muchísimas gracias ya estoy en el último punto tenemos que intensificar los programas y servicios para proteger y promover y apoyar los alimentos para la infancia especialmente la infancia materna y por último tenemos que generar una política pública que permita detener la inflación mediante la producción de alimentos de canasta básica generar una política pública que garantice el acceso al agua potable y el sanamiento y para esto va a ser necesario impulsar políticas públicas tanto de adaptación como de mitigación del cambio climático que favorezcan el uso sostenible de los recursos quiero mencionar algo que es muy importante decir que estamos dispuestos a intensificar todo lo que tenga que ver con la acción legislativa para cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible y poner a la sostenibilidad en el centro de todos los debates para vivir mejor es cuanto y muchas gracias tenemos un compromiso con la sostenibilidad y eso nos compete a todos muchísimas gracias por su amplia exposición Marcela muchas gracias invitamos ahora a Sol Ortiz García de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que nos platicará acerca de la política del sector agroalimentario en materia de cambio climático adelante Sol tiene usted la palabra muchas gracias muy buenos días no sé si me escuchan si escuchamos Sol si la escuchamos gracias van a poner mi presentación o la pongo yo como me indiquen ya Sergio Macías ya la está compartiendo muchísimas gracias y nuevamente un gusto y un honor estar aquí y agradecemos a todos los ponentes que han estado participando me voy a ir muy rápido porque no ya traemos el tiempo encima voy a platicar un poco lo que es la política del sector agroalimentario en materia de cambio climático si me pasan la primera por favor nada más retomar mucho de lo que se ha dicho en relación a cuáles son los efectos que estamos ya visualizando con el cambio climático tenemos por los reportes del panel intergubernamental de cambio climático sabemos que los cambios en el clima estos cambios recientes son generalizados rápidos se están intensificando y no tienen precedente en miles de años esto significa que no hay una duda respecto a quienes que el cambio climático tiene un origen antropogénico y esto se suma obviamente a la variabilidad climática también es muy importante resaltar lo que se ha dicho que muchos de los efectos de este cambio climático inciden sobre eventos climáticos extremos y lo que se está observando recientemente en términos de impactos sobre el sector agroalimentario y que tiene que ver con la disponibilidad de agua a nivel global son efectos que en su mayoría son negativos hacia las diferentes zonas productivas y que afectan no solamente la producción agrícola sino también la producción ganadera y las pesquerías la que sigue por favor esto es a lo que nos enfrentamos desde la agricultura al cambio climático un incremento en la frecuencia intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos relacionado con un incremento en las precipitaciones y temperaturas extremas obviamente esto es diferente en diferentes regiones pero dentro de nuestro país es la tendencia que vamos a estar observando lo mismo que una reducción en la provisión de agua y en un incremento medio en el nivel del mar es lo que se está también pronosticando con estos diferentes modelos asociados al estudio del cambio climático obviamente estos cambios van a tener efectos importantes sobre la producción agrícola y la seguridad alimentaria que ya estamos observando estas afectaciones además hay que recalcarlo no van a ser igual va a tener efectos diferentes sobre diferentes tipos de productores diferentes tipos de cultivos diferentes sistemas productivos y también en función de la capacidad de respuesta de los diferentes actores los efectos van a ser variables tenemos que considerar que 70% del campo mexicano es agricultura de temporal y por lo tanto depende en muchísima gran medida en los condiciones de temperatura y precipitación va a haber como ya se mencionó mayor susceptibilidad a plagas y los rendimientos de los cultivos se van a ver afectados por diferentes factores incluidas la sequía como ya se mencionó la diputada entonces me voy a ir a la siguiente lámina para no tomar más tiempo con esto y lo que quiero resaltar en esta lámina son las principales zonas agrícolas en México que van a presentar mayor variabilidad climática esto considerando un escenario RCP 4.5 de 2015 a 2039 ven ustedes en rojo la variabilidad climática alta esto en zonas de frontera agrícola y que se trata de zonas productivas muy importantes para nuestro país y que van a estar afectadas por esta mayor variabilidad climática la que sigue por favor ahora vemos los efectos del cambio climático derivados de las actividades humanas lo estamos viendo en estos fenómenos meteorológicos extremos aquí se genera un círculo de retroalimentación negativo porque el cambio climático ya vimos reduce la producción reduce la productividad esto tiene efectos sobre los precios y como ya decíamos nuestra colega de la FAO también reduce el acceso físico y económico a los alimentos esto significa también una presión sobre la frontera agrícola que tiende a incrementarse para compensar estas pérdidas en la producción de alimentos y este incremento en la frontera agrícola a su vez afecta y reduce la diversidad biológica incrementa la degradación de dos de los grandes factores que contribuyen a la producción de alimentos que son el suelo y el agua y esto degradación y pérdida de diversidad biológica obviamente afecta los servicios ecosistémicos tanto de regulación como de soporte servicios ecosistémicos de provisión con respecto por ejemplo a la filtración de agua con respecto a la fertilidad del suelo a los ciclos biogeoquímicos y también los servicios ecosistémicos culturales y este esto tiene nuevamente efectos sobre el cambio climático ya que se incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero entonces estamos en un ciclo que es complejo de romper y aquí lo estoy simplificando bastante y si pasamos a la siguiente podemos identificar algunos de los elementos que podríamos y que deberíamos y que ya estamos trabajando para romper este círculo de retroalimentación negativo que es el primero incrementar la productividad de manera sostenible para no tener estos efectos sobre los los precios mejorar el acceso tanto físico como económico a los alimentos dentro de las prácticas sustentables podemos identificar manejo sostenible de suelos el uso más eficiente de agua la labranza de conservación ya se mencionaba la diversificación de cultivos la rotación de cultivos cultivos de cobertura y también desde el punto de vista pecuario mejorar las artes de pesca está también desde el punto de vista agrícola la milpa intercalada con árboles frutales estos elementos vamos a impulsarlos para detener la expansión de la frutera agrícola y aquí lamento que se haya desconfigurado un poquito la presentación pero aquí estamos hablando también de elementos de política muy importantes hay ya instrumentos que nos permiten por ejemplo desincentivar o no dar subsidios en casos de producción en donde se haya hecho un cambio de uso de suelo sin los permisos adecuados también debemos detener y revertir la pérdida de diversidad biológica y la degradación de suelo y agua esto obviamente no lo podemos hacer solos desde la Secretaría de Agricultura pero hay varios esfuerzos desde diferentes instancias ahora les voy a platicar algunos de los que estamos coordinando desde nuestro sector y con esto pues buscar recuperar y mantener los servicios ecosistémicos que contribuyen tanto a la adaptación como a la mitigación la que sigue por favor como estamos incidiendo a través de diferentes políticas e instrumentos de política en estos elementos que quise expresar de manera muy sencilla en este círculo que les presenté partimos de nuestro programa sectorial de agricultura y desarrollo rural con los tres pilares centrales que son mejorar la productividad de manera sustentable y una agricultura incluyente dentro de este programa sectorial tenemos el plan estratégico de cambio climático para el sector agroalimentario en corto le decimos pleca en donde trabajamos muchos servidores públicos de la secretaría y de sus órganos sectorizados no me da tiempo de detallar cuántos somos pero quiero agradecer a varios de mis colegas que nos siguen y que han estado participando dentro de este grupo de coordinación de cambio climático con este grupo trabajamos los elementos para los que contribuye la secretaría al programa especial de cambio climático y también estos otros instrumentos de política que de manera integral contribuyen a reducir y a romper este círculo vicioso voy a comentar muy rápidamente sobre el programa de trabajo mutuo anual del comité sectorial de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura aquí tenemos más de 85 redes organizadas en cuatro subcomités de recursos genéticos agrícolas pecuarios agrícolas y pesqueros introvianos y de invertebrados en donde trabajamos de manera conjunta se identificó este programa de trabajo en donde tenemos el compromiso de conservar y mantener los recursos genéticos que son la base para la adaptación justamente a los efectos del cambio climático el otro instrumento de planeación es la estrategia nacional para de suelo para la agricultura sostenible la ENASAS y aquí tenemos más de 120 acciones para contribuir al conocimiento de los suelos a la restauración de suelos a la conservación de suelos al manejo sostenible de los suelos considerando también de la mano el elemento muy importante que es el agua un esfuerzo intersecretarial y de varias instancias es la estrategia nacional para la conservación y el uso sustentable de los polinizadores aquí lo que busca es proteger y conservar estos organismos no solamente las abejas sino los murciélagos los colibrís y aves y otros insectos etcétera que contribuyen a este servicio ecosistémico tan importante para la naturaleza pero también para la seguridad alimentaria que es la polinización tenemos otra serie de instrumentos tenemos una campaña muy importante a nivel nacional que se llama mi parcela no se quema trabajamos con los productores hasta ahora de diferentes cinco estados para elaborar las mesas de técnicas agroclimáticas y los boletines que surgen de estas mesas que contribuyen a la toma de decisiones informada esto con la colaboración de la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional y recientemente estamos ya implementando un plan emergente de rehabilitación del lago de Puceo la siguiente por favor otros elementos con los que estamos contribuyendo a estos diferentes instrumentos de política es la interacción con diferentes socios no voy a detallar esta lámina porque el doctor Brandt presentó varios elementos de lo que está haciendo el CIMIT que contribuyen a la adaptación y aquí nada más resaltar que muchas de estas prácticas que contribuyen a capturar carbono también son benéficas para los productores las barritas que se ven en el mapa del lado derecho azules están dando cuenta de las parcelas que están trabajando con soluciones de agricultura sostenible y que muestran un incremento en el rendimiento en toneladas por hectárea dentro de los diferentes estados que se está llevando a cabo esta intervención a través de los hubs la que sigue por favor también quiero resaltar lo que ya han dicho varios de mis compañeros la agricultura es parte de la solución tenemos que contribuir no solamente a la adaptación que es nuestro gran reto sino también contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en particular metano y óxido nitroso ahí ven varios de los elementos con los que estamos buscando hacer esto mejoramiento genético del lato ganadero es uno de los que estamos tratando de impulsar suplementos alimenticios en las dietas para reducir fermentación entérica el manejo también mejora de estas dietas y el manejo del estiércol y biodigestores además un mejor uso adecuado de fertilizantes nitrogenados y complementar con biofertilizantes ahora es el momento dado los precios de los fertilizantes y bueno hay co-beneficios en muchas de estas actividades para también no solamente reducir emisiones sino capturar CO2 a través de buenas prácticas agrícolas y fomento de sistemas agrociorio pastoriles por ejemplo la que sigue por favor hemos hecho análisis de cómo implementar mejor diferentes tipos de intervenciones y esto de acuerdo a diferentes criterios y tenemos zonas con alto riesgo de variabilidad climática de alta pérdida de carbono en suelos y por lo tanto tienen bajo potencial de mitigación y ahí estamos centrándonos en estrategias de adaptación hay zonas con alto riesgo también y alto potencial de captura de carbono ahí también nos estamos centrando en estrategias de adaptación de mitigación y en zonas con bajo riesgo tenemos con bajo riesgo y alto potencial pues también nos centramos en cuestiones de mitigación esto lo hicimos para presentar una nota conceptual ante el fondo verde del clima lo estamos trabajando con la FAO para un proyecto de recarbonización de suelos agrícolas y pecuarios la que sigue por favor para terminar voy a resaltar lo que ya han dicho varios de nuestros colegas es importante conjuntar esfuerzos tener un enfoque incluyente bajar muchas de estas políticas a los territorios no es fácil lo estamos haciendo con instrumentos con los que contamos por ejemplo anexos técnicos de ejecución específica que vamos que estamos trabajando con los gobiernos estatales y también con planes por ejemplo como el que platiqué del plan emergente para rehabilitación del agua lo hemos trabajando con los tres niveles de gobierno y muchos más actores tenemos en el centro de nuestras acciones a los productores y es también importante resaltar el papel de la academia los investigadores organizaciones de la sociedad civil sector privado y agencias internacionales no quiero dejar de resaltar la importancia de complementar todas estas acciones con dietas saludables equilibradas sostenibles ahí tenemos todos parte de la responsabilidad también como consumidores hacer buenas elecciones en nuestros alimentos y contribuir desde diferentes trincheras a la reducción y pérdida y desperdicio de alimentos también es central así como el uso de biomateriales y otros aspectos muchísimas gracias por su atención y es un gusto estar con ustedes estar atenta en las preguntas y respuestas muchísimas gracias muchas gracias a Sol Ortiz García de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y ahora invitamos a Francisco Estrada Porrúa coordinador del programa de investigación en cambio climático UNAM quien nos presentará escenarios del cambio climático que contribuyen a la seguridad alimentaria le recordamos que tiene 10 minutos para su exposición adelante Francisco muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación es un honor estar aquí con ustedes y yo les voy a hablar un poco de los impactos del cambio climático en la agricultura y bueno no me voy a centrar tanto en lo que ya comentaron mis dos compañeras quienes hicieron excelentes exposiciones en particular me refiero a algunas cosas no me voy a referir a algunas cosas que tienen que ver con los desafíos actuales en seguridad alimentaria porque ya los mencionó la doctora Marcela Guerra pero les voy a hablar de los retos adicionales que nos plantea cambio climático el sexto reporte de evaluación que acaba de salir digamos la contribución del grupo 2 nos dice cosas muy importantes algunas de ellas ya las sabíamos desde hace mucho pero cada vez se va confirmando más lo que se decía hace 10-15 años y van saliendo nuevas cosas como las interacciones entre distintos procesos y sus impactos una cosa que es muy importante es que cambio climático hará más difícil satisfacer las necesidades humanas de la alimentación hemos hecho grandes progresos en el mundo digamos en aumentar la productividad agrícola en que nos alcance para alimentar a un número creciente de personas en el planeta pero aún con esos grandes avances en términos tecnológicos y en términos de productividad desde hace 50 años cambio climático ha ido frenando este avance actualmente se piensa que es como alrededor de un 20% y que esto va a llegar como al 30 o 35% en la próxima década entonces bueno hay que pensar cosas nuevas hay que ver cómo ampliamos nuestra carpeta de opciones porque cambio climático no es un problema viejo que vamos a atender con soluciones viejas tenemos que desarrollar nuevos enfoques tenemos que mejorar nuestros estudios tenemos que mejorar el entendimiento de cómo está pasando y qué opciones tenemos un ejemplo de esto es a veces bueno somos afectados por cuestiones de variabilidad interna por ejemplo el niño el niño es uno de los pocos fenómenos en el planeta que pueden lograr que haya una falla sincrónica en distintos cultivos y esto realmente compromete la seguridad alimentaria en distintas regiones del planeta por ejemplo durante el 2015 2016 tuvimos sequías muy importantes debidas al niño que junto con la influencia de cambio climático los niveles de forzamiento antropogénico que hemos logrado ha causado causó severos problemas de seguridad alimentaria en distintas regiones del planeta entre ellas por ejemplo Centroamérica cambio climático no sólo nos debe preocupar por los impactos directos o como se mencionó antes los impactos por eventos extremos de hecho si uno agarra como la visión más amplia y uno se puede ver por ejemplo los impactos del cambio climático en la economía en general los eventos extremos realmente aunque tienen un lugar muy importante en la discusión y son muy importantes sin lugar a dudas pero solamente representan alrededor del 10% de las pérdidas por cambio climático que sabemos ahorita con los modelos que tenemos ahorita un aspecto importante que a veces se nos olvida es la importante reducción en la producción en la productividad laboral la salud animal y en la producción de carne y lácteos que vamos a tener el número de días con estrés de calor es decir que baja nuestra productividad laboral por calor y por humedad aumentaría en 250 días para fin del siglo en los animales pasa algo similar y pues hay distintas estimaciones para distintos animales y esto va entre 72 y 136 días como ya mencionaban antes vamos a tener cambios en la frecuencia y distribución de plagas y enfermedades incluyendo la zoonosis y esto tiene que ver por ejemplo con cómo vamos ampliando por ejemplo la frontera agrícola cómo estamos deforestando y cómo entramos en contacto con especies que antes a lo mejor no tenemos un poco tan directo esto va a cambiar va a cambiar cómo se distribuye la frecuencia que se presenten las plagas y lo que sabemos es que nos va a salir más caro mantener las plagas digamos bajo control va a ser más caro una de las cosas que en estudios de cambio climático de hace alrededor una década o algo por el estilo un poquito más se pensaba que bueno sí va a bajar la productividad digamos por las condiciones climáticas pero esta se puede ver puede aumentar por la fertilización por CO2 entonces como que compensaba un poco al menos ahora lo que sabemos es que si bien existe para algunos cultivos este efecto de fertilización por CO2 tenemos otro nivel de complejidad a lo mejor aumenta digamos la productividad pero la densidad nutritiva de los cultivos lo que se ve es que está disminuyendo conforme van subiendo las concentraciones de CO2 atmosférico otra cosa que sabemos es que tenemos un montón ya disponibles de opciones para adaptarnos a cambio climático lo que sabemos también es que esas opciones de adaptación van a ser insuficientes para compensar los efectos negativos de cambio climático y esto es a nivel global pensado a nivel global pues con las opciones de adaptación actuales podríamos compensar en general los impactos hasta 2 grados centígrados más allá de eso ya no digamos a nivel regional lo que sabemos es que ya hay regiones en el planeta donde los impactos de cambio climático ya van más allá de lo que pueden dar las opciones que tenemos de adaptación aquí hay otra cosa muy importante que nos dice el IPCC tener mucho cuidado con la mala adaptación puede haber este tipo de malas políticas de adaptación si ponemos medidas para adaptación o para mitigación que ignoren los riesgos de grupos particulares o ecosistemas vulnerables por ejemplo si nosotros implementamos alguna política que en vez de que nos ayude a recuperar por ejemplo áreas verdes o preservar zonas de biodiversidad zonas de riqueza natural pues de alguna manera extienda en la frontera agrícola estimulando la producción de maíz de frijol etcétera y bueno esto digamos hay muchos estudios que nos han estado diciendo esto por ejemplo desde el 94 se identificó que teníamos un problema realmente importante con cambio climático y la seguridad alimentaria sabemos que es uno de los principales canales la agricultura a través de los cuales cambio climático va a impactar a la sociedad y va a impactar a la economía tiene muchísimos canales de cómo cómo se expresan estos estos problemas en la agricultura desde pues no les tengo que contar mucho las tasas de inflación por ejemplo que vivimos actualmente han tenido que ver con muchos factores pero entre uno de ellos es pues problemas con las condiciones climáticas y la productividad agrícola en México tenemos problemas amenazas muy claras debido a que por ejemplo el 59% del terreno agrícola temporal es de temporal en México al menos 50% de este territorio es para autoconsumo y provee el maíz la base nutricional para 20 millones de personas en el mundo tenemos que la agricultura temporal es muy importante igual que aquí en México dos tercios de la ingesta calórica de la dieta humana provienen de maíz trigo y arroz y durante el periodo 1980 al 2008 los cambios en el clima ya han producido reducciones importantes en la producción de maíz y trigo de alrededor del 5% aunque por ejemplo para arroz se ha mantenido estable esto como vamos a ver ahorita va a cambiar según aumente la temperatura según prosiga cambio climático esto es un estudio que se hizo para el INEC para la la sexta comunicación nacional de México y por lo menos hasta donde sabemos nosotros es la primera vez que se hace un estudio general para seis cultivos para todo el país para todos los estados de hecho se hicieron los estudios para digamos cuadros de 50 kilómetros por 50 kilómetros para todo el mapa es lo que encontramos ahí aunque estos cultivos seis cultivos son incapaces de representar digamos la diversidad de productos que tiene la agricultura en México ni la seriedad de cambio climático de forma completa si nos da una idea del tamaño del problema que tenemos por ejemplo si vemos los cambios en rendimientos de cultivos vemos que para finales de siglo por ejemplo en maíz las pérdidas en rendimientos pueden estar entre el 31 y el 42% se va a reducir en ese rango en trigo entre 20 y 23% arroz entre 41 y 51% sorgo entre 36 y 40 soya entre 45 y 59 y azúcar alrededor de 12% ahí hay que mencionar si ustedes ven más o menos para finales de siglo estos los cambios están alrededor de una una disminución entre el 30 y 40% en los rendimientos de los cultivos el caso del azúcar también nos abre la visión a que tenemos que hacer estudios con distintos modelos con distintos escenarios porque hay lugares por ejemplo en México donde podría haber una mejoría importante para la producción de este cultivo del lado de la izquierda ustedes ven como los costos por estas reducciones en rendimientos de cultivos aumentarían de manera muy rápida durante este siglo particularmente después de la segunda mitad de este siglo y el valor presente de las pérdidas nada más en estos seis cultivos representa alrededor de 38 mil millones de dólares que esto es alrededor de todo es el producto agrícola nacional ahorita solo con seis cultivos nos faltaría extenderlo digamos a toda la variedad de cultivos que tenemos una de las cosas importantes ustedes pueden ver aquí es como los impactos no se distribuyen de manera uniforme en el territorio ni se van a distribuir de manera uniforme entre las poblaciones en ese territorio los estados hay estados particularmente vulnerables y hay estados condiciones de pobreza de inequidad y de ya daño por ejemplo ambiental ahí vamos a tener mayores impactos por este fenómeno y aquí más o menos les hablo muy rápido de cómo se ven estas la distribución de estas pérdidas de estos seis cultivos que analizamos alrededor de la mitad se debe a los impactos en la producción de maíz tenemos que las pérdidas sistemadas para este sector se van a concentrar como ustedes pueden ver en la gráfica superior de la izquierda en algunos estados en particular hay cinco estados donde la mitad de estas pérdidas más de la mitad de estas pérdidas se concentran tenemos a Veracruz en primer lugar con las pérdidas más elevadas Sinaloa Tamaulipas Jalisco y Chiapas y si lo ponemos en contexto de qué significan estas pérdidas para los estados por ejemplo tomando estas cantidades de impactos estimados los comparamos con el PIB agrícola de esos estados por ejemplo para déjame ver aquí lo tengo bueno para por ejemplo Tamaulipas y Veracruz representa entre diez y doce veces su producto agrícola anual completo para todos los cultivos no nada más esos seis entonces digamos hay una repartición muy eniquitativa de los impactos de cambio climático les voy a hablar muy rápidamente del cultivo que para nuestro país tiene una importancia particular el maíz de temporal y también les voy a hablar un poco del maíz de riego bajo un escenario de altas emisiones para un periodo similar al que estamos ahorita y digamos los años que vienen tenemos que todos los estados ya tienen reducciones en rendimientos Nuevo León por ejemplo es el que tiene rendimientos más grandes 26% Coahuila 23% Tamaulipas 15% para digamos el siguiente horizonte de tiempo digamos mitad del siglo estos rendimientos son mucho más pronunciados y es un cambio mucho más rápido Nuevo León tiene pérdidas de hasta casi 50% en sus rendimientos Campeche y Coahuila alrededor de 40% para finales de siglo los estados con mayor aptitud actualmente para la producción de maíz de temporal perderían entre un 30 y un 40% de sus rendimientos las mayores pérdidas en estos rendimientos se presentan en el sur del país Campeche Tabasco Yucatán Quintana Roo en estas regiones pueden alcanzar hasta 80% las reducciones de rendimientos en este cultivo y aquí hay una cosa importante bueno actualmente 23 estados que tienen rendimientos mayores a una tonelada esto está asociado también con autoconsumo con capacidad digamos de 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 seguridad alimentaria a nivel digamos estatal para finales de siglo estos 23 estados tendríamos únicamente 11 que tendrían que conservarían el nivel de producción de al menos una tonelada por hectárea en riego tenemos pues digamos resultados similares para las próximas décadas tenemos lugares donde se perderá hasta 35% de los rendimientos en maíz de riego para el final de este siglo estados con gran contribución a la producción nacional como Jalisco Michoacán Puebla Guerrero y Veracruz tendrán reducciones entre 25 y 30% de sus rendimientos otra vez actualmente solo dos estados tienen rendimientos menores a 3 toneladas por hectárea por hectárea en riego para mediados y fines de este siglo este número de de estados aumentará entre 12 y 16% o 12 y 16 estados perdón los costos de cambio climático por ejemplo nada más centrándonos en maíz el costo en las pérdidas de maíz de temporal sería alrededor de 139 mil 400 millones de pesos alrededor de 2.7 veces el valor de la producción nacional de maíz de temporal con pues bueno las pérdidas concentradas en Jalisco Chiapas y Veracruz el maíz de riesgo tendrá un costo acumulado de 93 mil 136 millones de pesos alrededor 2.5 veces la producción nacional de maíz de riego y los costos de producción costos en la producción total de maíz por pérdidas de cambio climático ascenderán a 232 mil 500 millones de pesos alrededor de casi tres veces la producción de maíz total y bueno aquí tenemos que por ejemplo si se lograran acuerdos los acuerdos internacionales más ambiciosos como el acuerdo de París podríamos reducir de una manera muy importante básicamente a la mitad las pérdidas en producción de maíz estimado Francisco terminamos a concluir tu presentación muchas gracias gracias de hecho gracias muy amable muchísimas gracias Francisco por tu presentación muy ilustrativa y agradecemos a todos los ponentes de esta sesión que nos acompañaron y los invitamos de ser posibles si tienen oportunidad de contestar las preguntas que el público ha vertido en la caja del chat para poderlas contestar si les es posible agradecemos atentamente la exposición de los expertos que participaron en este tercer bloque políticas públicas y cambio climático y lo damos por concluido muchísimas gracias para iniciar el bloque cuatro desafíos para la adopción de mejores prácticas nos gustaría invitarlos nuevamente a participar en la dinámica ajaslides.com diagonal maíz la cual pueden accesar desde cualquier buscador desde su computadora del celular o a través del QR para responder la pregunta que nos ayudará a hacer una rápida reflexión acerca de lo siguiente de las siguientes medidas para fomentar prácticas sostenibles cuál considera que es la más efectiva mejores precios al productor con sistema sostenible certificación de productos derivados del sistema sostenible consumo de alimentos de productores locales y sostenible desarrollo de capacidades para los productores brindar información sobre los productores sostenibles y las regiones de la producción y las regiones de la producción podemos ir viendo la respuesta en nuestros participantes muy bien el muy bien y tenemos por ahora 425 personas conectadas y la respuesta que más prevalece es desarrollo de capacidades para productores de las siguientes medidas para fomentar prácticas sostenibles cuál considera la más efectiva el 54 más allá de 50% de los participantes coinciden en que el desarrollo de capacidades para los productores es una de las medidas más importantes para fomentar las prácticas sostenibles seguido por el consumo de alimentos de productores locales y sostenibles ya como tercer punto los mejores precios al productor con sistema sostenible también un precio justo es importante muchísimas gracias a todos por su amable participación ahora voy a dar instrucciones respecto a la modalidad de trabajo para el bloque 4 desafíos para la adoptación pero perdón desafíos para la adopción de mejores prácticas está este bloque por tres mesas paralelas la mesa va a hablar acerca del tema de sistemas de producción agrícola la cual se va a ser moderada por verónica bunge esta mesa no requiere conectar a otra liga las personas que se inscribieron en la mesa de producción agrícola no necesitan moverse a otra sesión de zoom como en el caso para los participantes en la mesa 2 y 3 2 con el tema sistemas de producción pecuaria será moderada por leticia de champs y los participantes registrados en la mesa 2 deberán unirse a la liga que recibió en su correo electrónico o a la liga de zoom que aparece en la caja del chat de zoom o de youtube la mesa 3 con el tema sistemas de producción sistemas de producción agrícola pesquero será moderada por juan carlos la puente y los participantes registrados a esta mesa deberán unirse a la sesión zoom datos que recibió en su correo electrónico o en los datos que aparece en la caja del chat también cada mesa cuenta con minutos para la presentación de las exposiciones de los expertos seguida por una sesión de preguntas y respuestas si el tiempo lo permite para mencionar que todos los participantes de la mesa deberán regresar a esta plenaria por lo que deberán conectarse nuevamente a esta sesión de zoom ya en la sesión plenaria cada moderador de cada mesa tendrá 5 minutos para recapitular brevemente los temas que se abordaron en cada una de sus mesas por ahora contamos con 10 minutos tenemos 5 minutos una disculpa por ahora contamos con 5 minutos para podernos unir a cada mesa y con 4 minutos para tomar un breve receso y comenzar con las presentaciones de cada una de las mesas a las 12 en punto los esperamos en esta sesión plenaria a la 1.10 de la tarde y daremos unos minutos más para que todos regresen y comenzamos a sesionar nuevamente en la sesión plenaria a la 1.20 de la tarde para el cierre con este para la cierre de este primer foro entonces no duden quedarse en este sitio aquellos que van a participar en la mesa de sistemas de producción agrícola y invitamos a los participantes de las otras dos mesas se vayan conectando a su siguiente sesión de Zoom para poder abordar el tema de sistemas de producción pecuaria así como el tema de producción de acuícola pesquera entonces siendo las 11.55 podemos comenzar con la división o separación de estos grupos los esperamos de regreso entonces para los que se quedan en las mesas de sesión perdón para los que se quedan en los sistemas de producción agrícola tenemos 5 minutos como receso para iniciar nuevamente actividades a las 12 en punto muchísimas gracias gracias Gracias. 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 Hola, ¿qué tal Jele? Si gustas, podemos aprovechar y hacer la prueba de sonido. Bueno, hola, buenos días. Muy bien, te escuchamos bien con un poquito de eco. Ok. Ah, no, ya se escucha mejor. Ok, muy bien, así lo hacemos. Ok. En mi caso, Héctor Robles, de la Secretaría de Agricultura. Hola, ¿qué tal? Sí, Héctor, sí le escuchamos bien. Hola, buenas tardes, Rolando Peña, agrade. Excelente, Rolando, también le escuchamos bien. Gracias. Buenas tardes, Ángelo Bojerti. Excelente, también lo escuchamos bien, Ángel. Parece que no podemos ver su pantalla. ¿En mi caso? Sí, en el caso de usted, Héctor Robles. Sí. Tenemos una imagen, pero no lo vemos a usted. Entonces, ¿me vuelvo a salir y me vuelvo a incorporar? Sí, por favor. Algo pasó, porque se ve solo una imagen. Bueno, perfecto. Isabel está pidiendo Verónica para habilitar su micrófono. Acá, por favor. Sí. Listo. Verónica. Y alguien más me falta, Dulce Espinosa. Listo. Espero que Dulce y Verónica ya hayan podido ingresar como panelistas. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Ya logré. ¿Me escuchan? Sí. Muchísimas gracias, Verónica. Pues te dejo la sesión. Adelante. Me dicen cuando es momento de empezar. Sí, ya son las 12.02. Había uno de nuestros participantes, el doctor Berlanga, me parece que tenía un poco de problema con su pantalla, pero se iba a volver a conectar. De ahí en fuera, creo que todos los participantes ponentes ya están disponibles y conectados. Ya me volví a conectar, pero no me da la opción de abrir mi cámara. Ya podemos ver su nombre, Héctor, pero por alguna razón sea un problema de su propio equipo, porque solamente aparece un dibujito. Creo que ya revisé y no, este. Déjame ver. Aparece como si estuviera en un formato de video y, o sea, dice que ya está habilitado el video, pero no se ve solamente un dibujito, a menos que Verónica, tú también ves la pantalla de Héctor y solamente se ve un dibujito. Sí, una como campanita. Sí. Bueno, ahora vamos a poner, cuando pongamos su fotografía, de esa manera ya lo ubicarán. Muy bien. Sí. Bueno. Adelante, Verónica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse y a los panelistas, gracias por participar. Estamos en el bloque cuatro relativo a desafíos para la adopción de mejores prácticas en lo que son los sistemas de producción agrícola. Son cinco expositores y cada expositor contará con diez minutos de intervención. Yo les voy a avisar cuando vaya ya a concluir este tiempo. Y sin más, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, tenemos primero que nada al doctor Héctor Robles Berlanga, director general de Organización para la Producción de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y nos va a hablar sobre los sistemas agroecológicos y la soberanía alimentaria. Adelante, doctor, tiene diez minutos. Buenos días o buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al Foro Nacional de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático. ¿Cuáles son los desafíos para la adopción de mejores prácticas y sistemas de producción agrícola? Ese es el planteamiento. Primero que nada, hay que decir que los propios lineamientos de la institución se estableció en el programa sectorial 2020-2024 lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción, la productividad. Contribuir al bienestar de la población, es decir, no solamente producir más, sino que esto se vuelva un beneficio para los productores y hacerlo con prácticas agroecológicas y con prácticas sostenibles. No es producir por producir. Otro de los elementos importantes como temas es que el gobierno mexicano, en el decreto del 31 del 12 del 20, decidió establecer la prohibición de la siembra comercial de maíz transgénico y el retiro gradual y progresivo del glifosato y desarrollar alternativas agroecológicas a este uso. La siguiente. Por eso es importante que dentro de los ministerios de agricultura y específicamente en el nuestro, incorporar la vertiente ambiental a la producción de alimentos. Y esto tiene que ver por la pérdida de los recursos naturales, específicamente hay una degradación de nuestros suelos ya reconocida en México del 62.3. La pérdida de recursos forestales por el desmonte o por los gases invernaderos, toxicidad por la utilización de agroquímicos. Y esto llevó a que el Ministerio de Agricultura, que no es muy común, decidiera incorporar la vertiente ambiental al desarrollo de sus actividades productivas. Es la que sigue. Y esto tiene que ver y tomó valor y tiene, digamos, un reconocimiento ahora, especialmente por lo que nos ha pasado en los últimos años. Primero hay una inseguridad elementaria estructural, se presentó la pandemia del coronavirus, la reactivación económica ha hecho que todo este proceso no sea fácil. Tenemos esa articulación de las cadenas globales, incremento del precio del petróleo, del gas, de los alimentos, la inflación mundial, el conflicto ruso-ucraniano, que nos hace ver que debemos de pensar la agricultura. Por ejemplo, ahora el suministro en mercados cortos, en reducir todos los canales de comercialización para hacerlo lo más cercano posible, se volvió ahora un elemento muy importante. La autosuficiencia alimentaria, que antes no se hablaba de ella, se volvió un tema muy importante. La que sigue. Y esto tiene que ver con el tema de la sequía, que se ve aquí en este mapa claramente, de que cada vez en el norte del país va creciendo la marcha de sequía, o la falta de disponibilidad de agua, y que nos va a obligar a hacer sistemas productivos distintos, a generar producción de una forma distinta a lo que lo veníamos haciendo. La que sigue. Bajo este escenario, nosotros nos planteamos, dentro del programa Producción para el Bienestar, una serie de acciones que las consideramos. Debemos de recuperar las capacidades productivas de los productores. Y de ahí viene la producción local de bienes sumos, la selección propia de las semillas en los mismos terrenos de los productores, ver a estos como sujetos de derecho, generar circuitos cortos y valor, diálogo de saberes. Es decir, por eso nosotros pensamos que no solamente el conocimiento viene de afuera, sino existe en las propias localidades, y este debe de ser acompañado de innovaciones tecnológicas. Es decir, volver a ver al productor como productor, no como consumidor, que es mucho de lo que fue la Revolución Verde, ¿no? Que volvimos a los productores consumidores más que productores. Y el otro elemento importante es que el suelo debe de ser un ente vivo. ¿Qué pasa con la Revolución Verde? Consideró al suelo como un ente muerto. Y por eso había que estar constantemente aplicando fertilizantes, fertilizantes, que lo único que fueron es degradar los suelos, compactarlos, pérdida de oxigenación, y por lo tanto hay que recuperar sus capacidades productivas, y de ahí estamos regresando a todo lo que tiene que ver con materia orgánica, microorganismos, ¿no? Y volver a recuperar esas capacidades productivas. Después de eso también hay que llevar la nutrición, e incluso a todos los procesos productivos. Hasta las fases finales de la propia planta. Y considerar todos los elementos ambientales. En la medida que veamos esto como un sistema complejo, y lo consideramos como parte de las prácticas, vamos a poder responder, ¿no? A los desafíos que nos implica el cambio climático. La que sigue. Por eso nosotros hicimos planes de transición agroecológico, en donde primero establecimos una línea base, ¿sí? Después diseñamos con el productor conjuntamente un plan de transición, que lleva una serie de plan, lo ejecutamos y después lo evaluamos, ¿no? Y esa es la única forma para saber si lo que estamos haciendo tiene resultados. Porque el principio de nosotros es que tenemos que bajar los costos de producción de nuestros productores y aumentar sus rendimientos. ¿Con qué? Con mejoramiento de suelo, con mejores condiciones en la alimentación, en la salud de la población. Es decir, tiene que estar esto en los principios rectores de la estrategia, ¿no? Y esto hay que medirlo y demostrarlo, ¿no? Y demostrarlo fundamentalmente entre los productores, porque solamente ellos podrán ver si bajan sus costos, si aumentan su producción, los beneficios de una transición a una agricultura agroecológica. O sea, la que sigue, ¿no? Y también pensamos en una forma de acompañamiento distinta. No el extensionismo, porque eso significa adentrar de fuera hacia adentro. Nosotros estamos planteando que es acompañamiento técnico en donde productores y técnicos conviven, aprenden, ¿sí? Y entonces el modelo cambia, es bidireccional en lugar de ser solamente unidireccional. ¿La que sigue? La siguiente, por favor, ¿no? Y lo hacemos en escuelas de campos, aquí ustedes pueden ver. Hemos ido creando directamente en las parcelas de productores. Nos salimos de los centros de investigación que hacen investigación controlada, con todas las variables controladas, y después resulta que cuando la llevan a campo los resultados no son los que se esperaron, ¿no? Y no reacciona a lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es cada una de las parcelas del productor volverla una parcela de la investigación, ¿no? Y por eso nosotros, y aquí las pueden ver ya distribuidas en todo el país, son parcelas de productores del bienestar, donde se aplican las prácticas, se miden los resultados, y se entregan al final qué es lo que pasó, ¿no? Esta construcción permite además que el conocimiento se transmita de campesino a campesino y que otros productores que a veces dudan de la agroecología puedan estar viendo los resultados en tiempo real, ¿no? Y viendo qué es lo que se hizo, cuáles fueron las características, qué se modificó, qué cambió, y nos permite dar una idea más completa, ¿no? La que sigue. Y esto lo tenemos que hacer también generando la capacitación a nuestros técnicos. Que es lo que sucede mucho, es que sacamos a los técnicos de las comunidades y nos los llevamos a hacer maestrías, doctorados, ¿no? Fuera, ¿no? La mayoría de ellos ya ni siquiera regresan, ¿no? Pero además perdemos esa idea de que ahí están y que les debemos de llevar todas las formas de aprendizaje que les permita fortalecer su trabajo para que lo puedan hacer y además generamos capacidades locales. Hicimos estas competencias con este conjunto de universidades, con Colpos, con Chapingo, con el CEDER, con Conacyt, ¿no? Y UCIRRED que nos permitió certificar a nuestros técnicos en estas cuatro comunidades de aprendizaje, plan de transición, diseños de proyectos de inversión y manejo participativo de maíz nativo, ¿no? Hace recientemente, en menos de un mes, certificamos ya alrededor de 750 técnicos que les llevamos directamente, ¿no? Todos los servicios a la parcela donde están trabajando o a la comunidad donde están trabajando. Y tenemos dos plataformas, una de ellas para técnicos, la pueden ustedes consultar, en donde también hay que generar materiales, ¿no? Que le permitan al técnico ser un formador de formatos. Y para eso generamos materiales sobre la elaboración de bioinsumos, selección de semillas, temas de nutrición, de alimentación, que permita precisamente cumplir con tenerle a ellos los servicios. Pero además, esta plataforma es abierta a todo punto. Ustedes están ahí en el sitio, pueden entrar, se inscriben y pueden bajar los materiales porque el gobierno como tal nunca podrá tener la capacidad de llegar a todos lados y qué mejor que estos materiales, si los consideramos adecuados, los puedan usar y consultar el conjunto de técnicos que están haciendo trabajo comunitario directamente en las comunidades. La que sigue, ¿no? Y eso es en términos generales para cumplir con mis 20 minutos, pero diría yo, nosotros estamos creyendo en pequeños y medianos agricultores, pensamos que debe de ser en transición agroecológica para poder combatir el cambio climático, generar las posibilidades técnicas, es decir, llevar las capacidades a los territorios, ahí desarrollarlas, ¿no? Y no esperar que todo venga de fuera, ¿no? Generar a partir de esos procesos, procesos de organización, ¿no? Y de compartición de saberes que nos permita al final de cuentas una incidencia desde los territorios para poder hacer esta transición agroecológica. Esta es la apuesta que hicimos, una apuesta distinta, una apuesta de cambio, ¿no? Muchas gracias y con eso cumplí con mis 10 minutos. Excelente, muchísimas gracias, doctor Robles. Gracias por atenerse al tiempo. Muy interesante todo lo que nos puede comentar acerca de la necesidad de este cambio de visión en términos sobre todo de lo que es acompañamiento técnico en lugar de lo que estaba acostumbrado el campo, que era capacitación. Entonces, a partir de ahora, vamos a tener al doctor Yele Panlun, es investigador del CIMI, y nos va a hablar sobre sistemas de producción sostenibles y redes de innovación. Adelante, Yele. Sí, muchas gracias y buena tarde a todos. Voy a hacer esfuerzo para mantenerme en esos 10 minutos, pero vine un par de láminas muy cargados, pero antes que nada quisiera agradecer esta oportunidad para explicar un poco cómo el CIMI ha trabajado en generar redes de innovación para crear sistemas de producción sostenibles y cómo integrar esos sistemas. Entonces, empezamos con la siguiente lámina. Ok, el primer reto es entender sistemas complejos, de qué se integran los diferentes sistemas productivos. Y aquí en esa lámina se puede ver una imagen, un intento de una visualización de cómo es un sistema alimenticio. Entonces, se puede ver muy rápidamente que no son procesos lineales, que hay muchos componentes influyéndose y de manera reiterativa y no lineales. Y eso requiere una agilidad para transformarse y una gestión adaptiva respondiendo a estas interacciones o interrelaciones con los diferentes componentes que posiblemente pueden crear tensiones o disrupción cuando uno quiere traer una idea nueva, una manera nueva de trabajar dentro de su sistema. Entonces, se requiere, se necesitan métodos que reflejan la conciencia, una conciencia del sistema actual, conocer cómo es el sistema actual y que sean basados en análisis de las problemas integradas, los múltiples problemas que se encuentran en los diferentes eslabones. Y esto atendiendo o invitando procesos participativos para la toma de decisiones sobre prioridades. Y en conjunto, y con ello, el codiseño para la implementación a respuestas a estas prioridades. Siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí, para generar esos sistemas de producción sostenible, se busca un cambio de enfoque de productos básicos a sistemas agroalimentarios locales. Yo uso local porque, refiriendo a un tema local que se puede integrar con sistemas globales, con cadenas globales. Entonces, aquí creo que el cambio fuerte es de ir a buscar innovaciones profundos a la producción con enfoque al contexto de un producto específico y con valor, donde siempre se busca hacer más productivos los terrenos agrícolas existentes sobre un producto o disminuir la presión de plagas y así aumentar la resiliencia de los productores de cierto sector. Pero aquí estamos solicitando un cambio de enfoque a fomentar la integración de cadenas agroalimentarias que están mejor articuladas y que funcionan más eficaz, buscando realmente entender las actividades complementarias entre productores, consumidores y todos los intermediarios. Siguiente, por favor. Entonces, aquí proponemos el hub como modelo para la innovación, la integración, que busca realmente impulsar la innovación de una manera eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, mediante un tema de coaching, de mentoría técnico a productores en un proceso no lineal y reiterativo, buscamos empoderar esfuerzos de extensión rural, implementar investigación agrícola para el desarrollo y guiar el alineamiento del sector y continuidad de las intervenciones, además de innovar e integrar sistemas agroalimentarios. Entonces, un hub se refiere a un espacio delimitado con condiciones agroecológicas similares, en la cual se promueve procesos de innovación de manera participativa con un enfoque territorial y con un reconocimiento muy importante del papel de sus actores, porque ellos son los que validan, adaptan y escalan las soluciones sostenibles. Siguiente, por favor. Entonces, como podemos ver, el modelo puede trabajar con modelo para sistemas agroalimentarios integrados. Y ahí, en las tres áreas, en tema de semillas, ha trabajado SIMIT en la identificación de genes para adaptación local o la generación de híbrides de alto rendimiento o alto contenido proteico, ¿no? Trabajando el resguardo y la caracterización de esa biodiversidad. Pero también trabajamos más en el centro de las cadenas de valor, donde buscamos un codiseño de implementación de soluciones con los actores claves a través de un esquema de acompañamiento tecnológico con el productor. Como más agroecultivos para México han sido proyectos, pero también ahorita tenemos un proyecto más amplio en todo Centroamérica, se llama Agrilac Resiliente, construyendo sobre ese concepto del hub. Más adelante en la cadena, trabajamos sobre programas de abastecimiento responsable, justo para conectar los productores que estamos enseñando cómo producir más con menos, de poder conectarse al mercado, tener acceso, y basado en los esquemas de asociatividad o otros modelos de negocio de abastecimiento responsable. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, estamos muy conscientes de que construir una red de innovación o un hub es un reto de equilibrio, donde tenemos que gestionar múltiples actores de diferentes niveles y capacidades organizacionales y técnicas, donde la gestión de la innovación en un enfoque territorial se tiene que hacer siempre la consideración si es para adaptación a las condiciones locales o si es el contexto local que puede funcionar para adoptar cierta tecnología nueva y de ahí buscar cómo podemos escalar el uso de esas tecnologías de adaptación. Entonces, es basado en una investigación participativa con procesos tecnológicos contextualizados. La intervención está basada en un menú tecnológico que está impulsado sobre la demanda, sobre la posibilidad local y se trabaja con diferentes funciones en constituir relaciones individuales entre los actores y entendiendo que ellos afectan también cómo afecta la funcionalidad de la red. Entonces, un continuo balanceo del equilibrio para asegurar que todos los esfuerzos se conecten y se apuntan hacia un contexto local y potencializar estas intervenciones. De acuerdo. la siguiente lámina, por favor. Más gráfico, más en un diagrama, podemos representar aquí el hub como un espacio de interacción. Es realmente donde buscamos conectar actores con la realidad del campo. justo como Héctor en la sesión anterior dijo, tenemos que asegurar que todos los conocimientos sean ajustados a las condiciones de la realidad de las parcelas de los productores, pero también que captamos esas necesidades que ellos tienen para crecer. Entonces, ahí manejamos una parte de infraestructura física donde tenemos plataformas experimentales, laboratorios de campo muy controlados, pero también áreas de extinción y impacto con productores y técnicos y otros colaboradores que están en capacitación continua para poder implementar las recomendaciones. Estos movimientos en la infraestructura física los medimos, los monitoreamos y los evaluamos para luego poder detectar las necesidades en un segundo paso que nos dice, ok, en este territorio tenemos que ampliar el enfoque en tal lado o aquí detectamos que hay necesidad de implementar más buenas prácticas aeronómicas. Buscamos con quién podemos co-diseñar los procesos de implementación y quiénes pueden participar para otra vez generar esa interacción con la infraestructura en campo. Entonces, aquí son tres componentes, la infraestructura en campo, la gestión de redes de los co-actores y la plática expresiva hacia los diferentes actores para que participen en detectar cuáles son los disponibles, cuáles son los factibles y cuáles son los limitantes actuales. Siguiente, por favor. Entonces, el hub funciona para la integración de diferentes niveles. El objetivo final es realmente buscar un soporte de decisiones, cómo se puede transitar así a sistemas agroventarios sustentables, de a nivel de parcela haciendo recomendaciones para la gestión de cultivos, de a nivel sistema buscar maneras de sistematizar y de medir el impacto, validar innovaciones y generar cambio sistémico, a nivel de región asegurar que haya aprendizajes e incorporación de esos procesos de retroalimentación de la cadena local con sus factores y con ello monitorear que las actividades van realmente impulsando este cambio a través de los diferentes intervenciones o proyectos que uno tiene a nivel del territorio. Entonces, guiamos con ello, con todas esas informaciones, un análisis de escenarios hacia el futuro para poder detectar qué podemos más hacer en dos años, en tres años, en cinco años, siguiendo, contribuyendo tanto como al sector público, al sector privado, qué son los diferentes elementos que podemos ir acoplando y complementando nuestros esfuerzos. Siguiente, por favor. Ya finalizando, podemos decir aquí que el hub funciona como una red de innovación donde aprendemos juntos y donde se cataliza el intercambio. Entonces, aquí, como pueden ver en la lámina, los productores y sus comunidades forman una parte central para el cambio mediante su participación activa. La infraestructura de campo facilita la organización y el coaprendizaje de los actores alrededor de unos objetivos comunes y este sistema en cada localidad es replicable y escalable para gestionar diferentes proyectos en este rango público-privado y buscar una sinergia con todos los diferentes eslabones de sistemas agroalimentarios. Este modelo del hub ha alcanzado 1.3 millones de hectáreas en México y estamos trabajando con otros centros para exportar ese modelo a Centroamérica, a Latinoamérica y a otras partes del mundo. Con esto termino. Muchas gracias. Creo que me pasé un minutito pero hice mi mejor esfuerzo. Gracias. Estuvo excelente, Gell. Terminaste muy a tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Nuevamente retomas lo que también ya había hablado Héctor sobre la necesidad de entender a los sistemas agroalimentarios desde una perspectiva de sistemas complejos en donde el enfoque territorial, los procesos tecnológicos contextualizados cobran gran relevancia. Muchísimas gracias. A continuación le doy la palabra. Me habían dicho que Cecilia Elizondo tenía problemas de conexión y que me pasara con el maestro Héctor Torres Pimentel. Gracias. Entonces, a continuación tenemos la intervención del maestro Héctor Torres Pimentel que es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del INIFAP en Yucatán y nos va a presentar una ponencia sobre cambio climático y propuestas de mitigación de los efectos en la agricultura de rosa tumba y quema para coadyuvar a la seguridad alimentaria. Adelante maestro. Ok, gracias. Aquí sigue, por favor. Quisiera ampliar un poco en el sentido de ubicar en el contexto en el cual trabajamos que es el rosa tumba quema y donde de alguna forma el productor conoce empíricamente que para lograr buenos rendimientos hay que considerar la del monte el tipo de suelo relacionado con lluvia el tipo de semilla que siembra y características de este sistema es una agricultura de dos periodos principales que es el aprovechamiento agrícola que cubre dos años y la etapa de barbecho que es cuando se deja a descansar el monte. La que sigue es un sistema de producción de independencia de temporal uso generalizado de la quema para preparar el terreno es una agricultura no moda que camina dicen el suelo puede ser desde no apto como el de arriba en el caso de y áreas con buen potencial o suelo el uvisol que permite de alguna forma el uso de una siembra ordenada fertiliza nula fertilización nula o insuficiente y un combinado de armaleza a través de manuales y químicos de la cosecha manual y obviamente por reducción del monte por la presión de nuevas áreas y el rendimiento considerablemente bajo que sigue es un sistema de producción muy vulnerable por el cambio climático es una agricultura como se había dicho que depende del clima y se ha afectado todos los factores que influyen en él y aparte la presencia de plagas y enfermedades que se favorece con este cambio que se está dando y obviamente los fenómenos que en el extraordinario huracán y sequías en la península y en Catán y obviamente en el aspecto ambiental la deforestación y incendios forestales que son causa también de la generación de gases de impacto invernadero que sigue en la península hay alrededor de 200 mil hectáreas donde se produce maíz solo o asociado bajo las condiciones de temporada exclusivamente y el rendimiento es muy bajo 800 kilos por hectárea aproximadamente por lo cual es necesario asumir compromisos y desarrollar actividades que nos ayuden a mitigar ese impacto negativo del cambio climático hay tecnología que se puede implementar para reducir la tumba y la quema en áreas de cultivo que evitan la subutilización de esos suelos de planada o suelos rojos fluvisoles con potencial es posible hacer desfase en fechas de siembra en periodos de siembra cuando existe un periodo seco que sea más seco que otros años y obviamente pensar en una reconociación productiva con cultivos atelartivos y con menos requerimiento hídrico que siguen esa es una propuesta que tenemos en el sentido del uso diferencial del suelo ya había comentado la existencia de suelo con potencial dentro del área que se siembra con milpa y hay dos misiones de suelo pedregoso y no pedregoso y en el caso de milpa cañas el primer año se llama milpa roja y el segundo milpa caña existen materiales generados a las condiciones de maíz creo yo mejorado y con calidad proteínica y obviamente podemos eliminar la quema de la de la la eliminación de la quema a partir del segundo año de uso contivo del terreno pedregoso que sigue el potencial que existe en la milpa se refiere a este tipo de suelos donde se puede usar n años el terreno hay productores que tienen arriba de 15 a 20 años de uso continuo con rendimientos mantenidos no existe este limitante pues para su uso continuo no reisparamos rendimiento dos y media en toneladas que sigue en los beneficios ya se había mencionado el uso continuo del terreno reducción de desmonte y quema de nuevas áreas para maíz sedentarizar la milpa facilitar actividades agrícolas desarrollo de los sistemas de producción maíz frijol de relevo y obtener rendimientos superiores a las dos toneladas la que sigue cuando se desfaza el inicio de temporal es posible que tengamos que ajustar fechas de siembra y en este en este esquema se descuadra un poquito pero se entiende es el ampliar la fecha de siembra hasta el 15 de julio o bien cuando terminamos el 15 de julio meter un maíz de ciclo corto hay maíces que creo de ciclo corto por aquí se puede sembrar o pensar en los cultivos alternativos de frijol y cacahuate hay que ajustar hay que ajustar ese tipo de fechas de siembra para que el productor pueda sembrar en sus áreas la que sigue para reducir ya había mencionado que los productores fertilizan medio fertilizan poco o no fertilizan sin embargo el uso de los biofertilizantes es una alternativa para que el productor que no fertilice o que los productores apliquen el biofertilizante con estos dos los hongos y las bacterias para que no pulen la semilla y absorban el nitrógeno atmosférico y mayor desarrollo radicular para que en su momento si no fertilizan con químico esto le beneficia considerablemente que siguen no es tan descabellado la situación de pensar en algo que se pueda realizar aquí como es el uso de los paneles los sistemas de riego con paneles solares y en algunas áreas se puede hacer el despiedre el suelo modificar el suelo fracturar la piedra y pulverizar en la roca y poder sembrar los trabajos que se han realizado en este tipo de suelo nos dicen que son también otra alternativa para la producción sigue ya habíamos dicho aquí la importancia de incrementar la producción para el consumo familiar tener la segura alimentaria de la familia con un requerimiento anual de ellos que ellos requieren tres toneladas de maíz entonces si nosotros hacemos el uso intensivo del suelo en ese tipo de condiciones tenemos un rendimiento aceptable para satisfacer y cubrir es un requerimiento la que sigue es activo obtener rendimientos arriba de dos y media disminuir la práctica de rosa tumba quema las superficies que se expande y el efecto positivo para reducir para conservar recursos naturales al diminuir todo esto la que sigue esta es una gráfica donde nosotros decimos que de alguna forma de tecnología con el instituto del INIFA puede ser 2.5 pero porque vamos a llegar a 3 entonces el rendimiento de los productores es de 800 kilos entonces es factible subir el rendimiento para satisfacer las 3 toneladas de requerimientos anuales que sigue si no fuera que sigue esas son las variedades que están ayudando mucho a la obtención de rendimientos es una gráfica de un trabajo que se hizo con 131 parcelas en el estado y donde se aprecia que hubo rendimientos arriba de 5 toneladas el rendimiento medio de las 131 parcelas era de 2 toneladas 4 o sea si se puede aprovechar el espacio de los suelos con potencial y con estos materiales generados la factibilidad de incrementar rendimientos que sigue y simple y sencillamente la imagen de la parte inferior izquierda esa es una innovación que es la principal podemos decir lo más importante para el uso intensivo de estos suelos porque si bien la siembra en la hilera es una cuando un productor siembra en la hilera nosotros decimos que está casi ya aceptando una innovación que se podría dar en cualquier momento eso es todo tenemos al dios del maíz y al compañero que generó las variedades de maíz Muchísimas gracias maestro Héctor Torres gracias por presentarnos este otro sistema de producción en donde aquí su objetivo es intensificar la agricultura de autosubsistencia a través de manejo del suelo variedades mejoradas uso de biofertilizantes y todo ello con la intención de reducir el desmonte y las quemas nuevas para áreas para el maíz o para cultivos de autoconsumo muchísimas gracias le doy la palabra ahora a Cecilia Elizondo a la doctora Cecilia Elizondo nos vamos a regresar perdón porque ya está ya está con nosotros ya se pudo conectar y Cecilia Elizondo es investigadora del colegio de la frontera sur de Ecosur y nos va a presentar creo que no necesita diapositivas ¿verdad? no, no ok entonces nos va a presentar la ponencia sobre hacia la transformación del sistema alimentario mexicano muchas gracias Cecilia y son 12.37 tienes 10 minutos gracias sí muchísimas gracias a ustedes por esta invitación una disculpa también por esto de hubo tormenta y sigue un poco las tormentas aquí en San Cristóbal de las Casas pero bueno ya con buena conexión estuve sí conectada desde las presentaciones del doctor Héctor Robles en adelante así que no me he perdido a mis compañeros de este bloque yo básicamente quiero hacer un rescate de un poco lo que dijo Héctor también un poco lo que acaba de decir el compañero de INIFAP porque todo esto va hacia esa transformación de estos sistemas alimentarios los actuales como sabemos no son sostenibles hablamos del modelo agroindustrial el modelo agroneoliberal un modelo intensivo la llamada revolución verde que ha imperado en nuestra región por décadas de gobiernos neoliberales que los han estado impulsando y defendiendo a las agroquímicas los paquetes que incluyen insumos altamente tóxicos y semillas transgénicas un comercio agrario que favoreció siempre a las ganancias de la agroindustria y la dependencia de campesinos y campesinas de estos insumos y la pérdida de sus semillas criollas que ha sido una de las cosas más importantes semillas nativas que han sido resguardados en algunos casos por siglos y por generaciones el modelo avanzó con la como ya muchos autores lo han dicho con la ayuda de muchos gobiernos y administraciones o instituciones públicas locales regionales estatales internacionales brindando prioridad a la mercantilización de las ganancias en base a la especulación a la maximización de beneficios empresariales de esta manera son quienes han determinado qué cómo y cuándo producir sin tener en consideración elementos como la salud la nutrición los valores bioculturales el conocimiento tradicional las diferentes culturas o las personas creo que alguien de Michoacán justamente hoy decía eso que parecía que nadie queríamos hablar de esta forma de producir campesino pues todo el programa de producción para el bienestar rescata esta parte pero bueno además es bien sabido que este modelo es responsable de alrededor de 1.3 de los un tercio de los gases de efecto invernadero el 80% de pérdida de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad eso es terrible la FAO estima que desde el 1900 hemos perdido un 75% de las variedades vegetales y razas animales se produce y se produce lo que se conoce como un estrechamiento de la diversidad genética en que se basa nuestra alimentación se contamina el suelo con el alto uso de agroquímicos tóxicos como el glifosato el aire el agua donde escurren acuíferos cuerpos de agua con los mencionados agroquímicos también se contaminan estos sistemas son mucho más vulnerables al cambio climático además no han podido resolver a pesar de las promesas desde su implementación el hambre en el mundo y mucho menos han solucionado la desnutrición ya que este modelo además de la utilización de insumos tóxicos en la producción ha favorecido el ultraprocesamiento de alimentos y ha mantenido la inequidad social y la pérdida de valores culturales sin embargo ante este modelo y frente a la negación la desvalorización la esquematización de la agricultura campesina por las políticas neoliberales y la llamada revolución verde que desestimó este conocimiento tradicional considerándolo como obsoleto e inservible ante esas políticas que significaron una concepción discriminatoria clasista y racista hacia los campesinos esto lo mencionó en su momento el subsecretario Víctor Suárez en Puebla en la presentación de las acciones de producción para el bienestar significaron una concepción que fue en detrimento de los indígenas hacia el sector rural familiar y de pequeña escala y muchos campesinos y campesinas esto es algo muy importante han resistido y eso son luces de esperanza en Chiapas por ejemplo hay un movimiento de jóvenes que han decidido rescatar sus tradiciones y conservar sus semillas hay muchos jóvenes y muchos campesinos que están trabajando en esto de guardianes de semillas porque comprendieron la importancia que las mismas tienen ellos han hecho un trabajo precioso que rescata la forma de muchas regiones de aquí de Chiapas de cómo cultivar la milpa que va mucho más allá de la milpa en sí de la producción sino que es algo que se lleva en el corazón y las semillas criollas resguardadas ante un montón de cosas que también han sufrido todas estas cosas de la revolución verde y demás en estos ejidos también han surgido pero hay muchos campesinos en todo nuestro país estos ejemplos de Chiapas pueden llevarse a muchas partes del país en donde se siguen resguardando estas semillas nativas y esta forma tradicional de continuar haciendo milpa y esto se transforma en espacios de resistencia identidad y autonomía la milpa es un espacio de resistencia que mantiene conocimientos ancestrales y protege las semillas nativas para que puedan seguir siendo sembradas por generaciones la práctica de la milpa tradicional es un símbolo de resistencia no sólo de los pueblos mesoamericanos sino que puede llamarse también hacia pueblos de Latinoamérica en esta realidad pues es que todo lo que expresó Héctor Robles desde los inicios de esta administración hace poco más de tres años se hizo este cambio histórico para favorecer una política de soberanía alimentaria que deja atrás esa política neoliberal y esa dependencia alimentaria y establece una política de soberanía alimentaria como política agroalimentaria de la cuarta transformación aunque no se deja de apoyar el modelo agroexportador obviamente México siempre va a tener estas dos partes es imposible que no las tenga pero el gobierno ha establecido con claridad dónde están las prioridades reconociendo y revalorizando lo que durante 40 años no se hizo la agricultura campesina indígena de pequeña escala y las prácticas agroecológicas de esta manera se rescata el papel esencial que tiene la adopción de las prácticas agroecológicas para garantizar la seguridad alimentaria en México y en Latinoamérica también se están implementando estos programas que ya Héctor mencionó se apoya la lucha contra la pérdida de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad y se está garantizando el mantenimiento de medios de vida de comunidades locales y el conocimiento tradicional de poblaciones indígenas y rurales esto representa el rescate y revalorización repito de este sector que por décadas estuvo olvidado existe un batallón como ya lo mencionó Héctor muy bien de técnicos y técnicas que están en campo apoyando y dando prioridad a las prácticas y al diálogo de saberes con los campesinos no como en el pasado en donde los extensionistas llevaban paquetes tecnológicos con agroquímicos altamente tóxicos y sevillas que favorecían la pérdida de las semillas nativas ellos trabajan en favor de esta campaña permanente que se ha hablado y también el compañero de NIFAP de lograr frenar la carestía e impulsar permanentemente la producción para el autoconsumo es importante que quienes producen el alimento sean quienes tienen el alimento de buena calidad desde el inicio y tratar de disminuir esta inflación que hoy se sufre por la guerra en Ucrania y por los dos años de COVID entonces desde el inicio de este gobierno se han hecho estas cosas para avanzar a través de la inclusión la articulación se trabaja de manera conjunta estuvo el decreto para prohibir el glifosato que ya lo mencionó Héctor hay 20.000 biofábricas trabajando en el país y bueno para terminar también hubo un gran paquete de leyes que se están modificando para poder acompañar toda esta transformación es decir la transformación del sistema alimentario no es solamente desde un enfoque desde salud desde agricultura sino que entre todos y el marco normativo es esencial entonces está el decreto la ley federal de fomento a la protección del maíz nativo la ley general del derecho a la alimentación que se está cambiando la ley del desarrollo rural sustentable que se modificó uno de sus artículos para que se seleccionen técnicas agroecológicas vamos a la ley por favor doctor sí ya termino la ley general de salud para incorporar la utilización de bioinsumos y bueno todo esto no es fácil y no será en corto tiempo poco a poco se deben ir extendiendo estas acciones para lograr la tan necesitada transformación de los sistemas alimentarios y bueno creo que un poco también he respondido a estas preguntas de la persona de michoacán y el compañero de nifab también respondió porque la necesidad de a lo mejor seguir utilizando por el momento un poco de fertilizante químico porque la transformación no va a ser tan fácil de un día para otro muchísimas gracias no gracias gracias a usted gracias por por hacernos por mostrarnos este panorama de poco lo que ha sido los impactos del modelo de producción neoliberal y plantear a la milpa como un espacio y símbolo de resistencia de pueblos mesoamericanos y de latinoamérica en general muchísimas gracias a continuación le doy la palabra a Ángel Odogerti director general adjunto de inteligencia sectorial del FIRA que es el FIDEICOMISOS instituidos en relación con la agricultura nos va a platicar sobre financiamiento a proyectos sostenibles en la agricultura muchísimas gracias Ángel y adelante muchas gracias y buenas tardes a todos a mí me han pedido que les hablen el financiamiento de proyectos sostenibles en la agricultura y en particular como FIRA promueve o trata de promover el financiamiento de estos proyectos sostenibles ahí la primera pregunta que todo mundo debemos hacernos es ¿qué es sostenible? ¿qué entendemos por sostenible? en ese sentido la presentación la voy a dividir en tres partes la primera parte es voy a hablar un poco en general de qué es FIRA y cómo opera FIRA para darnos un poco la idea de por qué tenemos esta taxonomía después cuáles sean las razones fundamentales para que los intermediarios financieros los bancos financien proyectos sostenibles y finalmente voy a hablar sobre la taxonomía que hemos desarrollado en FIRA para identificar proyectos sostenibles en la agricultura la siguiente por favor bueno aquí lo que FIRA ¿qué es FIRA? FIRA son cuatro fondos que fueron el primero fue instituido en los años 50 y tenemos como misión el principal objetivo de FIRA es inducir mayores flujos de financiamiento al sector primario de la economía nosotros lo que financiamos es toda la cadena de valor que va desde la producción primaria hasta la comercialización inclusive la agroindustria la industrialización de los productos agropecuarios y nuestra finalidad es que los digamos el financiamiento llegue al sector agropecuario a los productores del sector agropecuario porque sabemos que la percepción de riesgo en este sector es mayor que en otros sectores de la economía ya que la producción agropecuaria se ve afectada por eventos inesperados por eventos climáticos inesperados la siguiente por favor yo creo que es muy importante mencionar cuál es el modelo de negocios de FIRA esto nos va a ayudar a entender por qué tenemos la taxonomía que tenemos para identificar proyectos sostenibles y qué es lo que estamos financiando FIRA es una institución que opera en el segundo piso es decir es una institución de segundo piso en el sentido que FIRA no da créditos directamente a productores o a empresas la finalidad de FIRA es que llegue el financiamiento de los bancos a las empresas y a los productores del sector privado en ese sentido lo que hace FIRA es le da fondeo recursos y garantías de crédito a los bancos a instituciones financieras no bancarias como son las OFOMES y a Financiera Nacional de Desarrollo para que estos a su vez le presten a productores empresarios comerciantes proveedores de insumos o de servicios relacionados con la producción primaria pero FIRA no solamente da este financiamiento sino FIRA también busca fondearse con organismos financieros internacionales gobiernos federales y el sector privado para ampliar la capacidad de financiar a estos intermediarios financieros que a su vez presten al sector agropecuario y al mismo tiempo lo que hacemos en FIRA es dar asesoría técnica y transferencia de tecnología a los productores a través de cinco centros de desarrollo tecnológico la siguiente por favor en este sentido FIRA tiene un papel clave en el financiamiento del sector agropecuario en la gráfica de la izquierda le estamos poniendo cuál es el saldo de financiamiento a final de cada año en dos mil veintiuno financiamos más de doscientos cuarenta mil millones de pesos de créditos de la banca comercial y de las sofomes a productores y nosotros estamos como podemos ver en la gráfica de la derecha atrás del sesenta por ciento del financiamiento que llega al campo en México entonces FIRA tiene un papel muy importante o está jugando un papel muy importante en el sector agropecuario y es un jugador clave para que el financiamiento llegue al sector fundamentalmente a pequeños productores bueno en la siguiente lámina lo que les quisiera resaltar que para FIRA es muy importante contribuir al desarrollo de un sector agropecuario sostenible de hecho el programa institucional de FIRA para los años dos mil veinte dos mil veinticuatro nos fijamos tres grandes objetivos promover una mayor inclusión financiera en las zonas rurales del país con énfasis en los pequeños productores promover una mayor productividad en el sector agropecuario con la finalidad que el sector agropecuario en México sea más eficiente pero un tercer objetivo y muy importante es contribuir a desarrollar un sector agropecuario sostenible en la siguiente lámina por qué es importante la pregunta clave sería por qué es importante tener un sector agropecuario sostenible en México bueno yo creo que ya existe suficiente evidencia científica y lo hemos visto en las presentaciones que hubo hoy en la mañana hay suficiente evidencia científica para afirmar que la temperatura global del planeta está aumentando y lo está haciendo de manera exponencial desde la revolución industrial desde el siglo antepasado desde 1850 estas dos gráficas son gráficas del panel intergubernamental del cambio climático que como ustedes saben es una institución internacional en la que participan más de 700 científicos haciendo estudios sobre el cambio climático y lo que podemos ver en la gráfica de la izquierda es que el calentamiento global del país se ha disparado de manera exponencial desde 1850 y en el lado derecho lo que podemos observar en la gráfica del lado derecho es que de gran parte de eso o este calentamiento global obedece sobre todo actividades económicas generadas por el hombre el cambio climático va a tener fuertes impactos sobre la agricultura pero es una relación bidireccional es decir por un lado la agricultura contamina y afecta al cambio climático afecta al medio ambiente y por el otro lado el medio ambiente afecta la agricultura pero lo que es más grave bueno según este panel intergubernamental en México que son los países que tienen mayor biodiversidad los efectos del cambio climático van a ser muy graves va a haber cada vez eventos catastróficos más amplios más frecuentes y más fuertes y por el otro lado van a cambiar los patrones pluviales con lo cual muchas zonas que ahorita son productivas van a disminuir su productividad y eso va a afectar principalmente a los pequeños productores que son los que tienen menor capacidad de adaptación a este cambio climático en la siguiente lámina bueno aquí rápidamente esta lámina la voy a pasar rápidamente en FIRA a través de consultorías internacionales hemos identificado cuáles son los principales riesgos climáticos que enfrenta la cartera de FIRA y dada su importancia en el apoyo a la cartera de los bancos comerciales pues que estarían afectando a los bancos comerciales en México la cartera de los bancos comerciales y los principales riesgos climáticos son sequía y estrés hídrico en la siguiente lámina quisiera ya hablar de estos antecedentes qué es lo que hace FIRA para crear una taxonomía aquí los elementos claves para definir esta taxonomía que por cierto fue desarrollada por una consultoría internacional es decir por un tercero independiente a FIRA y en este desarrollo digamos fue financiado por organismos financieros internacionales ahí los factores claves para el desarrollo de esta taxonomía son los siguientes el primero es que la mayor parte de los de las unidades productoras agrícolas en el sector rural de México son pequeños productores y por lo tanto lo que están financiando los bancos son miles y miles de pequeños créditos para estos pequeños productores y para lo cual sería muy difícil evaluar cada proyecto cada crédito para ver si es o no es sostenible el segundo factor es que FIRA opera en el segundo piso y en ese sentido recaba mucha información de los créditos que dan los bancos comerciales al primer piso entre ellos un factor clave que son los conceptos de inversión es decir en qué inversiones o en qué está invirtiéndose el crédito que un productor le pide a un banco y en tercer lugar bueno y estos conceptos de inversión pues los ha utilizado FIRA desde hace muchísimos años y han probado ser un mecanismo muy ágil y muy fácil de utilizar por los intermediarios financieros entonces con base en estos conceptos de inversión lo que ha hecho FIRA fue estimar cuál es la contribución de estos conceptos de inversión a mitigar los efectos adversos de la agricultura en el medio ambiente o cuáles ayudan a la adaptación de las actividades agropecuarias al medio ambiente en la siguiente gráfica perdón tenemos que ir cerrando gracias bueno ya para cerrar pues nada más aquí en esto les traíamos cuáles son las características que tienen los proyectos que fomenta fila de mitigación a los efectos adversos al medio ambiente identificamos 55 conceptos de inversión que contribuyan a disminuir estos efectos negativos y por otro lado hemos identificado 88 conceptos de inversión que ayudan al productor a adaptarse al cambio climático y por último la última la siguiente lámina ya apunto terminar mis 10 minutos pues un poco en la gráfica de la izquierda lo que le estamos presentando es cualquier financiamiento de estos proyectos verdes hemos hemos financiado en FIRA cuánto vale ese financiamiento que hemos apoyado y del lado derecho un poco lo que queremos mostrarles es que hemos emitido bonos verdes hemos hecho tres emisiones por 8 mil millones de pesos y a diferencia de otras emisiones hemos financiado gran número de pequeños productores de proyectos sostenibles y eso nos ha ayudado a sensibilizar tanto a todos a los diferentes actores a los intermediarios financieros e inversionistas sobre la importancia de la sostenibilidad muchas gracias muchísimas gracias gracias Ángel por atenerte a los 10 minutos pues aquí Ángel nos platicó sobre la importancia que tiene para FIRA el contribuir a desarrollar un sector agropecuario sostenible debido a los impactos del cambio climático y nos mostró cuáles son los factores claves para identificar proyectos sustentables y en qué se invierte entonces el crédito pues muchísimas gracias gracias a los 5 ponentes vamos a pasar ahora a la nos quedan 10 minutos en este bloque y vamos a pasar a lo que sería una pregunta en la cual cada uno de los expositores van a tener 2 minutos para responder y que les sirva también un poquito como como de cierre para este bloque antes de regresar a la plenaria entonces lo que quisiéramos preguntarles es lo siguiente la agricultura de gran escala puede generar grandes ganancias no obstante algunas veces tiene impactos negativos sobre el clima y el ambiente que son considerados externalidades del sistema ¿cómo podemos frenar y revertir la tendencia de estos impactos? entonces no sé si quiera alguien tomar la palabra primero si quieren que lo hagamos al revés de como de como participaron en en las exposiciones si quieren prender sus cámaras para yo poder ver si hay alguien que está entusiasmado inspirado para para responder primero no sé adelante me aventuro yo a responder primero muchísimas gracias adelante mira yo no solamente la agricultura de gran escala este tiene impactos negativos sobre el clima yo creo que también los pequeños productores tienen efectos negativos sobre el clima no se trata del tamaño de los productores sino de la actividad agropecuaria en sí eso es y ¿cómo podemos revertirlo? pues lo podemos revertir tratando de promover prácticas sostenibles tanto de pequeños productores como de grandes productores no hay que olvidar que el 90% o más de las unidades productivas en la agricultura son pequeños productores y entonces lo que hay que preguntarse es ¿cómo podemos promover que estos pequeños productores también inviertan en prácticas sostenibles estos pequeños productores es ¿cómo podemos hacer para que sean sujetos de crédito y se les puedan financiar el cambiar sus métodos de producción a métodos de producción que sean sostenibles y eso incluye y la todas las preguntas claves es ¿cómo inducir tanto a los pequeños productores como a los grandes productores a invertir en prácticas sostenibles y ¿cómo inducir a los intermediarios financieros que sabemos que financiar proyectos sostenibles por los temas de evaluación y de seguimiento son más son muy caros de dar ¿cómo inducir que estos intermediarios financieros den más créditos al financiamiento de prácticas sostenibles en el campo? Es innegable que estamos en un que está aumentando la temperatura global del planeta que la agricultura es un gran contribuidor a los efectos de efecto invernadero y tenemos que tratar como país y como planeta tratar de encontrar una solución a este problema que además nos permita seguir produciendo alimentos para toda la población gracias muchísimas gracias muy interesante y enriquecedora su respuesta muchas gracias alguien más quiere en este momento adelante Yel por favor sí muchas gracias sí concuerdo en grandes rasgos la agricultura de gran escala fue creado para hacer agricultura intensiva por escala de economía entonces agricultura intensiva por sí significa traer grandes cantidades de insumos externos y eso tiene efectos negativos sin embargo también tiene un efecto positivo el hecho que podemos alimentar más personas porque es economía de escala entonces aquí creo que sí tenemos que buscar en conjunto la agricultura en sí que sea un proceso de intensificación sustentable donde consideramos minimizar los insumos externos que traemos al campo donde intentamos de realmente trabajar bajo las condiciones locales y con una forma de minimizar traer insumos de otro lado pero trabajar con lo que hay disponible hay una posibilidad que bueno se debe de buscar una forma donde puede coexistir agricultura de gran escala porque están en esas zonas donde por muchas superficies tienen la misma tienen la misma sistema productivo con los sistemas más pequeños a pequeña escala creo que aquí lo que podemos utilizar es los agricultores de gran escala pueden utilizar para afinar y perfeccionar tecnología súper preciso que puede reducir el uso excesivo de insumos externos sin embargo tenemos que crear políticas donde por tanto como los grandes a los pequeños hay directivos que indican cómo trabajar mejor cómo trabajar más agroecológico cómo trabajar más hacia una intensificación sustentable del uso de sus tierras entonces creo que ahí es a la par tanto los pequeños tanto los grandes los pequeños tienen una flexibilidad de ajustarse más a los condicionantes locales y trabajar en espacios que no son óptimos para agricultura de gran escala en las laderas hacer productiva las laderas trabajar en cuencas más pequeñas donde justo tienen ellos una ventaja comparativa y potencial de alimentar a poblaciones locales con ello con la coexistencia de agricultura grande y pequeña buscar maneras de reducir ese impacto al medio ambiente con un uso preciso y altamente calculado de insumos externos creo que tenemos que trabajar en realmente concientizar los consumidores también a que hay un valor a hacer las cosas mejor y entonces conectarlo con una cadena de valor integrado donde el productor está relacionado con exigencias de producir pero también el consumidor es corresponsable para producir mejor y que genera un abastecimiento responsable con ello es reducir también las pérdidas post cosecha que a veces son 50% de la producción alimentación entonces producción distribución y el uso del alimento creo que tenemos que ver en una imagen global gracias muchísimas gracias Giele Héctor Robles tiene la mano arriba adelante Héctor por favor este bueno el primero que hay que decir que la necesidad de la agricultura sustentable no tiene que ver con el tamaño es para todas las agriculturas sean pequeñas medianas grandes tenemos que partir de ese principio la agricultura tiene que cambiar y tiene que cambiar a procesos sostenibles si no no hay salida y la crisis ahorita actualmente de los fertilizantes puso en evidencia a todas las agriculturas es decir el costo del fertilizante hace inviable en general a todas las agriculturas entonces el principio básico debe ser toda la agricultura debe ser sostenible y en esto deben de ser todas las formas o todas las prácticas que logremos incorporar a cualquier tipo de agricultura que lleve a prácticas más digamos que protejan el suelo que recuperen que generen alimentos sanos que este que recuperen las capacidades microbianas no y de insectos en los territorios y en las no eso es lo que nos va a permitir poder dar el tránsito y poder alimentar a la población pensar que la gran agricultura lo va a hacer o la pequeña lo va a hacer es pensar de manera corta no es decir tiene que ser todas las agriculturas como un elemento central segundo también tenemos que romper con la idea de que es la gran agricultura la que alimenta al menos en este país el 54% del valor del valor de la producción lo genera la pequeña y mediana agricultura y si nos vamos a los principales commodities llámese café llámese cebada llámese aguacate que está de moda llámese este tequilas agaves todo eso son producidos por los pequeños y medianos productivos la diferencia es que alguien los comercializa que es distinto pero quien produce la materia prima son estos agricultores quien produce la diversidad son los pequeños agricultores porque la gran agricultura no más produce 20 25 cultivos el resto de los 300 y 300 y tantos cultivos que tenemos son producidos fundamentalmente por pequeños y medianos productores entonces también que tenemos que romper con esa idea de que es la gran agricultura la que produce los alimentos no discúlpenme ni tampoco los principales commodities tampoco lo hacen entonces hay que cambiar esa visión y la tercera es que si en las ciudades o en los centros urbanos no revalorizamos las agriculturas y que nos generen alimentos más sostenibles y que además la población en su conjunto se comprometa con estos agricultores tampoco vamos a poder hacer mucho y entonces tenemos que cambiar por eso me acuerdo y aquí con eso termino una campaña que se llamó Valor al Campesino y exactamente no era para ponerla y dirigírsela a los productores ni grandes ni pequeños sino era para generar conciencia en las ciudades sobre la necesidad de alimentarse mejor de alimentarse sanamente sin residuos tóxicos y entonces en la medida que podamos generar esas capacidades en las ciudades vamos a poder apoyar con más efectividad a las distintas agriculturas que tenemos en el país muchísimas gracias gracias Héctor adelante Cecilia tienes la mano arzada sí bueno Héctor ya me robó casi todo lo que iba a decir solo agregaría bueno sí efectivamente el 50 iba a decir eso de pequeñas agriculturas pequeños campesinos no son tan pequeños en el mundo en general estamos hablando de que más del 65% de los alimentos están producidos por los pequeños medianos productores y agricultura familiar también otra de las de las cosas o sea estoy totalmente de acuerdo con Héctor todo lo que tenemos que hacer es que las agriculturas en general sean cada vez más sustentables y podemos observar por ejemplo que a nivel gran escala lo mostró claramente el compañero de Nifab ya se está pudiendo producir absolutamente con bioinsumos o sea tener 600 hectáreas de maíz que nos está dando arriba de las casi casi 14 toneladas por hectárea es una maravilla y se está haciendo sin agroquímicos se está pudiendo vender mejor esa cosecha o sea los mismos productores tienen que ir viendo que quienes consumimos cada vez vamos a estar solicitando más alimentos sanos entonces mientras provenga de sistemas que se utilizan venenos pues como consumidores tenemos un gran compromiso con eso no solo con el campesino sino en general tratar de buscar alimentos que sean sanos y eso va a obligar a los productores a cada vez utilizar menos insumos externos gracias muchas gracias gracias Cecilia me están pidiendo que tenemos que regresar pero no sé si hubiera chance de un minutito para que también el maestro Héctor Torres manifieste bueno en su dimensión adelante adelante Héctor en su dimensión de la gran escala y la agricultura tradicional de sustencio de autoconsumo aquí lo que tenemos que hacer es sencillamente incentivar al productor para que haga uso de sus recursos su semilla nativa o el uso de los biofertilizantes el uso intensivo del recurso suelo que tiene ahí y no lo usa y simple y sencillamente con eso podemos reducir la quema la quema en el sistema tradicional o sea dentro de la medida que se puede se puede lograr y hacer conciencia para frenar y revertir la tendencia de impactos de productos nocivos en el caso de los fertilizantes reducirlo con los biofertilizantes entonces por ahí tenemos que hacer este labor de convencimiento y transferencia de innovaciones muchísimas gracias efectivamente hay hay un reto un reto grande partiendo de este reconocimiento de de muchos sistemas de producción de muchas agriculturas muchos intereses necesidades valores de la tierra etcétera muy bien le doy la palabra entonces a Isabel para que continúe con la plenaria adelante Isabel muchísimas gracias Verónica muchas gracias por toda esta moderación de esta mesa de sistemas de producción agrícolas y agradecemos también a nuestros ponentes invitados pues están ya por concluir las mesas paralelas ya se conectaron se están conectando en este momento ya hemos trescientos treinta y seis personas que nuevamente se están uniendo y al parecer solamente nos falta el cierre de una mesa o ya se están uniendo también entonces estoy revisando aquí pues ha tenido ha habido una conversación muy interesante en el chat muchas de las preguntas también que se vertieron en el chat han sido respondidas por nuestros ponentes y estamos tratando de que todas ellas sean cubiertas antes de que concluya esta sesión del día de hoy ahora tenemos trescientas treinta y ocho personas conectadas vamos a ver ya cerraron todas las mesas muy bien muy bien entonces ya estamos nuevamente todos aquí excelente y continuamos pues les agradecemos a todos que se hayan enlazado nuevamente a la sesión plenaria del primer día del foro nacional seguridad alimentaria y cambio climático este bloque cuatro desafíos para la adopción de mejores prácticas estuvo compuesto de tres mesas paralelas la mesa uno sistemas de producción agrícola sistemas de producción pecuaria y mesa tres sistemas de producción acuícola pesquero ahora daremos inicio a la recapitulación de cada una de las mesas de este bloque la cual uno de los moderadores de cada mesa hará una presentación de cinco minutos para su presentación por lo que damos la palabra a Verónica Funge quien recapitulará acerca de la mesa uno sistemas de producción agrícola adelante Verónica muchas gracias Isabel bueno intentaré ser justa con con lo que se se comentó se comentaron varias cosas no he podido revisar el chat al mismo tiempo entonces no voy a poder vertir la la información y los comentarios que nos hicieron todos los los asistentes y y bueno pues comenzando creo por que se platicó acerca de la necesidad de reconocer la gran diversidad de sistemas de producción en donde los productores tienen diferentes necesidades diferentes intereses diferentes oportunidades que su propio territorio les da para poder hacer frente tanto a las necesidades que tienen a nivel de sus familias las necesidades del mercado y los embates de los eventos hidrometeorológicos extremos que podría estar generando el cambio climático al final se voy voy más bien a a resumir lo que lo que salió de de la pregunta detonadora y que cerraba digamos el bloque entonces retomo algunos puntos como es el hecho de que la agricultura tiene que cambiar a procesos sostenibles sin importar si estamos hablando de agricultura a gran escala agricultura pequeña escala reconociendo por un lado que digamos tanto la agricultura a gran escala como a pequeña escala puede tener impactos negativos sobre el ambiente y reconociendo también que la agricultura de pequeña escala es de alguna manera este también quien quien provee la una cantidad de alimentos importantes para la sociedad de alimentos y commodities que son valiosos para el país en términos de divisas pero para la población en términos de alimentación se habló también de la necesidad de una intensificación sustentable de estos sistemas de producción en donde se procure minimizar los insumos externos que vienen de afuera la necesidad de procurar la coexistencia de una agricultura de gran escala y de pequeña escala con sistemas y cadenas de valor más justos para todos los productores la necesidad de que en estas cadenas de valor el consumidor también sea corresponsable reconozca su corresponsabilidad en esta transición de los sistemas de producción hacia prácticas más sustentables la necesidad también nos comentaba al final nuestro colega de FIRA de que los intermediarios financieros tenemos que inducir que los intermediarios financieros promuevan más créditos orientados a prácticas sustentables y con esto entonces como en esta transición debemos de estar incorporando a todos los actores empezando por supuesto por los productores que finalmente está en sus manos no sólo la posibilidad de producir más sino también está en sus manos el acatar el riesgo al cual se ven inmersos en este contexto de cambio climático y este pero también al gobierno a las instancias de investigación a las organizaciones sociales las instituciones financieras digamos en esto todos tenemos que entrarle y todos tenemos que poner de nuestra parte espero haber podido concluir en el tiempo y sobre todo recoger todo lo que se estuvo diciendo en esta sesión muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias por este resumen acerca de las presentaciones de sistemas de producción agrícola ahora invitamos a Leticia de Chams quien puede recapitular acerca de los temas tratados en la mesa dos sistemas de producción pecuaria para hacer un breve resumen Leticia adelante muchas gracias bueno pues fue una mesa muy interesante presentaron análisis y propuestas de buenas prácticas en ganadería bovina porcina y avícola participaron investigadores y productores en las exposiciones y en general es importante destacar que la ganadería es una fuente de proteína animal que proporciona leche carne huevos a la población y por ello contribuye de una manera importante a la seguridad alimentaria Juan Cubera nos decía que son se requieren 60 gramos de proteína al día por cada persona en relación al cambio climático la ganadería puede generar emisiones de gases de efecto invernadero pero también puede contribuir a la captura de carbono en relación a la y a la reducción de emisiones y también puede generar co-beneficios ambientales en mejoras de suelo recarga de acuíferos protección y uso sostenible en la biodiversidad servicios ecosistémicos en fin en términos de emisiones el doctor Q nos presentó el panorama sobre las emisiones de la ganadería en México destacó que la mayor fuente de emisiones proviene de los bovinos en un 93 79 y sobre todo pensando en fermentación entérica y manejo discreta los expositores de este panel presentaron diferentes propuestas sobre sostenibilidad resultados de estudios y mejores prácticas en ganadería tanto extensiva incluida la ganadería diversificada como la intensiva y en relación a las buenas prácticas de producción si quiero destacar algunas voy a tratar de ser muy breve pero me parece importante se habló mucho sobre sistemas de pastoreo destaca la coincidencia de varios de los expositores en que el pastoreo continuo debe eliminarse para transitar hacia sistemas de pastoreo sustentables usaron diferentes denominaciones pero las propuestas hablan de sistemas silvopastoriles pastoreo rotacional rotacional diferido de baja intensidad y baja frecuencia pastoreo intensivo no selectivo en relación a la alimentación animal también se destacó la importancia de esta en la reducción de emisiones en la ganadería extensiva e intensiva tanto por el doctor Q como por el doctor Enrique López se habló mucho sobre el suelo y su importancia se presentó un estudio del potencial de captura de carbono en el semiárido por parte de Angadi y también me pareció muy importante la filosofía el enfoque del trabajo de manejo regenerativo y una de las frases que quiero compartir con ustedes es la frase que utilizó Servando en su exposición él dijo suelo fértil es la base de toda la riqueza y me parece que esa es una clave el dinero de los ranchos pues sale del suelo y entonces por eso genera riqueza en cuanto a sistemas de medición de emisiones y captura o potencial de captura de carbono pues conocimos diferentes propuestas propuestas de medición para ganadería bovina intensiva y extensiva en la ganadería intensiva hubo propuestas de cálculos de reducción de emisiones vinculados a la alimentación al uso de enzimas a la adición de grasas en la ganadería extensiva hubo dos formas de medición una a través de cámaras en laboratorio y otra a través del estudio realizado en campo directamente con las unidades de producción pecuarias en los ranchos de Angadi en relación a este estudio que fue realizado por la coordinación general de ganadería el IICA la facultad de medicina de terreno de azotecnia y el instituto de geografía pues se determina el carbón y el potencial de captura de carbono en suelos con la metodología de IPCC a nivel tier 2 y está pues concentrando los resultados en el semiárido del noreste y con este estudio Angadi ahora cuenta con una línea base del carbono en cada rancho así como el potencial de captura en toneladas anuales se habló también de manera importante de la rentabilidad que genera la ganadería y tanto el doctor como Servando de manejo regenerativo pues presentaron temas vinculados a la rentabilidad incluso análisis comparativo de diferentes sistemas y como el manejo intensivo pues supera la 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 rentabilidad de otro tipo de pastoreos y un aspecto que me parece también importante destacar es que el mercado pues empieza ya a a a acoger productos diferenciados y que tienen que ver con este manejo sustentable de la ganadería y bueno ya para terminar con las conclusiones creo que una en cuanto a la ganadería bovina es importante destacar que se eliminó el pastoreo se ve la necesidad de eliminar el pastoreo continuo también se promueve que la ganadería transite hacia la sustentabilidad integre especies arbóreas nativas árboles dispersos la leucaena destacó la cobertura basal y pues generar mejoras en suelo y vegetación también se habló de soluciones basadas en la naturaleza y como les comentaba ya de la rentabilidad se propone incrementar la materia orgánica en el suelo por diferentes participantes expositores porque esta incrementa el carbón orgánico y pues la ganadería bovina intensiva tiene también potencial de captura anual importante y contamos con sistemas de medición que sientan las bases para desarrollar un andamiaje que permita acceder al mercado voluntario de carbono más bien es la ganadería bovina extensiva ya cuenta con este sistema de medición y bueno por último señalar que la ganadería se considera parte de la solución al cambio climático y el gran reto que enfrenta es realizar acciones técnicas científicas y de financiamiento que aseguren la transición hacia la sustentabilidad de la ganadería fortalezcan la resiliencia y la capacidad productiva de manera sostenible muchas gracias muchísimas gracias a ti muchas gracias por esta exposición me gustaría invitar ahora a Juan Carlos Lapuente para brevemente el tema que se trató en la mesa tres sistemas de producción acuícola pesquero gracias Juan Carlos adelante tienes el micrófono claro que sí muchas gracias en nuestro panel tuvimos cinco especialistas que cada quien desde sus trincheras abordó el tema de la seguridad alimentaria como un desafío en diferentes aspectos el primero fue la adaptación al cambio climático de las comunidades ribereñas donde hay un estudio que se realizó en todo el país donde principalmente las comunidades de Chiapas Guerrero Tabasco Tamaulipas y Veracruz son las comunidades que se se prevé que van a ser las que mayor impacto tienen y esto pues nos da oportunidad a los servidores públicos a a a hacer pues estrategias apoyos a estas comunidades a ver cómo se adaptan a estas circunstancias ¿no? otro ponente habló sobre los refugios pesqueros y la estrategia de que tiene con con la pesca para incrementar el número de refugios pesqueros y así poder tener estas zonas de amortiguamiento para que las especies puedan reproducirse y donde no haya pesca aquí el gran reto que 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 se se ve es la el tema de vigilancia que cómo reforzar la vigilancia cómo hacer que los mismos pescadores y los mismos este pobladores de las comunidades costeras puedan este hacer que se respeten estas zonas de refugios este es el mayor reto también tuvimos una experta desde el lado de los modelos pesqueros los cuales es una forma de interpretar matemáticamente el lenguaje de los matemáticos donde nos dicen cuánto nos queda de pescado y dónde está y que si no son utilizados correctamente y también no se respetan este vedas no se respetan tallas de captura ese tipo de cosas pues no no sirve de mucho y y que es necesario reforzar también en esa parte la 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 vigilancia y la normatividad en cuanto a restauración de ecosistemas marinos tuvimos dos dos ponencias una de de corales y otra de manglares los dos este muy similares en la en la visión en la cual se trata de restaurar el el ecosistema marino y de esta manera este tener más reclutas que puedan apoyar a los este a las pesquerías locales que va muy de la mano digamos de lo que vendían siendo los refugios pesqueros y que se pudieran hacer muchas sinergias en estos refugios pesqueros y y y pudiéramos este trabajar en conjunto en reforestar los mangles y y los corales ¿no? Se habló de que falta mucho estudio de los impactos de estas intervenciones que se hacen en los manglares y en los corales y su impacto en la resiliencia de los ecosistemas se habló sobre la diversificación productiva y de las actividades de los pescadores para que en épocas de veda se dediquen a otras actividades como el ecoturismo o este o la transformación de esta materia prima a este artesanías o otro tipo de actividades ¿no? se habló también sobre la falta de planeación territorial lo cual este es lo que ha causado básicamente muchas veces el deterioro de estos ecosistemas y que una buena planeación pudiera ser una solución el diseño de nuevas artes de pesca masivas que sean más selectivas y que y que no este tengan tanta fauna de acompañamiento sería una de las soluciones poner observadores a bordo en las embarcaciones pesqueras pudiera ser otra de las soluciones y reforzar la vigilancia y sobre todo la educación y la capacitación a los productores para que este para para que ellos vean cuáles son las bondades de 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 tener esa vigilancia y finalmente utilizar sellos de sustentabilidad y este y capacitar también a los pescadores en las buenas prácticas para pues este obtener esta sustentabilidad en la cual todos este hablamos y anhelamos ¿no? eso sería todo por parte de nuestro panel gracias muchísimas gracias muchas gracias Juan Carlos con este resumen damos por concluida la sesión de trabajo del bloque cuatro desafíos para la adopción de mejores prácticas en el sector de producción agrícola pecuario acuícola y pesquero agradecemos atentamente a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy y los invitamos a unirse mañana al segundo día del foro nacional seguridad alimentaria y cambio climático que comenzará a las nueve de la mañana en el cual abordaremos el bloque cinco una visión integral para la producción sostenible de alimentos y el bloque seis con sistemas de producción de alimentos saludables e inclusivos favor de conectarse al mismo enlace de zoom donde ustedes recibieron que ustedes recibieron al momento de su registro y con el cual se conectaron esta mañana el foro nacional seguridad alimentaria y cambio climático se transmite en vivo en las redes sociales de facebook y youtube de la secretaría de agricultura y desarrollo rural muy buenas tardes a todos y a todas muchas gracias por su atención linda tarde buenas tardes a todos gracias buenas tardes hasta luego si ya salimos del aire no pudiéramos tomar una foto todos del recuerdo y abrir las cámaras adelante adelante si gustan abrir sus sus cámaras y podemos aprovechar para tomar esta foto va gracias ya se desconectaron casi la mitad de nuestros participantes pero los que quedemos y mañana la repetimos si exacto muy bien pues si muy bien pues podría hacer una captura de pantalla o ustedes aprovechan y toman una foto gracias muchas gracias a todos buenas tardes adiós bye moni adiós muchas gracias hasta luego saludos a todos gracias por la invitación beso chau donde estoy donde estoy go chau y gger chau muy chau chops Gracias.